¿Por Facebook también? Bueno, vamos a hacer así chicos, mientras yo empiezo a preparar esto, un segundito que lo preparo para lanzarlo en Facebook. El Cris los saluda, los acoge como Dios manda, con caras visibles, y largo esto en Facebook, así el que no lo puede ver en este momento, lo transmitimos en vivo para el que no accede a la sala, ¿sí? Y ya regamos. Así que Cris, todo tuyo, que yo me pongo a compartir esto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acá a las 2 y 12 de la mañana, Guillermo está en el lago de Como, en Italia, yo en Ginebra, Suiza. Y bueno, ahora cuando Guillermo lo termine de compartir en Facebook, empezamos, así porque hay personas que me dicen que no pueden entrar. Yo soy el que le estuve mandando los WhatsApp, así que bueno, prepárense porque va a ser un webinar explosivo, con mucha información. Estamos grabando. Por favor, después agréguenos en los contactos de WhatsApp, así mañana también les puedo mandar la grabación, que si no los tengo en contacto, no lo puedo hacer, así los meto en una lista, porque si no tengo que hacer uno por uno y es un trabajo chino. Así que agréguenos, por todo a mí, en el contacto de WhatsApp, que yo manejo toda la parte del WhatsApp. Más de 80 personas en la sala, así que muy bueno esto, ya estamos en Facebook. Gui, todo tuyo. Un segundito, un segundito, pero estoy compartiendo, esperen chicos, un segundito. Sí, 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 estás compartiendo. Sí, sí, estás compartiendo. Sí, 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 sí. Un segundito de rigor, chicos, siempre diez minutitos de gracia lo damos porque lo damos diez minutos antes para que se acomoden y diez minutos para recoger náufragos que no pueden entrar, porque no pueden, porque no saben, porque no descargan la aplicación, porque el celular está repleto de basura y un además espacio. Sea como sea, buenas noches a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Les voy a decir un poquito cómo está organizado este seminario. Voy a intentar hacerlo, que no me sale siempre, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, que no es verdad, porque le hemos puesto y le ponemos a cada seminario, yo podría hacerlo con los ojos cerrados, podría no poner una presentación y se los comento, les cuento una historia, ¿vale? Porque al final buscamos conectar con historias personales, en este caso, este mundo, que es el que nos pertenece con Cristian, pero le hemos puesto mucha pasión, cada seminario lo mejoramos, le damos una vuelta, buscamos entender qué están buscando las personas, cómo se lo podemos entregar de la forma más simple. Entonces, ¿cuál es mi premisa, chicos? Voy a explicar cómo está organizado, desde mi punto de vista, para que entiendan bien qué es lo que van a ver, qué es lo que van a, a qué van a participar, y qué se tienen que esperar desde el seminario. Y ahora les explico rápidamente cómo está organizado. Voy a pedir que han decidido dedicar vuestro tiempo. El tiempo, el tiempo para mí es la única cosa que no vuelve nunca más, tiempo que ahora están dedicando acá. Mi promesa con Cristian es darles el mejor 2018 que nunca hayan tenido en vuestras vidas. Esa es mi promesa, esa es mi premisa, eso es lo que dije en las campañas que hice, esto es lo que prometo en un webinar, y es lo que buscamos hacer con las personas. Si eso es nuestra intención, y lo vamos a dejar todo, y vamos a hacer lo posible para que eso pase, nuestra parte la ponemos. De parte de ustedes, lo que yo sí les pido, y háganlo por ustedes, no por nosotros, no hagan nada por nosotros. Lo que sí les pido es que presten atención, es que estén conectados, es que si han decidido en este momento no estar haciendo otra cosa, yo creo que hay millones de cosas que podrían estar haciendo, porque no nos conocen, somos dos perfectos, exquisitos, desconocidos. Conéctense con esta información, que si somos suficientemente capaces, haremos que ustedes se queden hasta el final, y haremos que ustedes tengan un nuevo proyecto. Yo creo que todos los que están acá, tienen un problema en común, y los tenemos todos, que se llama dinero, y el dinero puede ser utilizado en mil formas distintas. Asumo que tienes un problema como los tiene el 90% de la población, que le falta un poquitito más, o por falta de tiempo, porque tiene tiempo y no tiene dinero, o tiene dinero pero no le gusta el trabajo que hace, o porque está buscando más ingresos, o por lo que sea, el hilo conductor va a ser un negocio. El seminario está presentado y organizado en dos grandes bloques. Si no le pongo un contexto al principio, el riesgo es que lo voy a hacer muy superficial, pero tengo que explicarles, con Cristian, qué es este mundo, porque lo sabemos por las preguntas que nos hacen, por las respuestas que nos dan por Facebook, por WhatsApp, por email marketing, como ven, le damos caña, y entiendo que la mayoría no pertenece a este mundo. Para los que tienen más experiencia, fantástico. Entonces hago una pequeña introducción para darles un contexto adecuado, para después explicarles cómo Cristian y yo, y un equipo muy grande, con el cual trabajamos, hacemos tribu, y somos lobos, que vamos juntos, sincronizados, podemos simplemente compartir con ustedes la suerte que tenemos de estar haciendo lo que hacemos. Son las dos y pico de la mañana en Europa, y si dedicamos a este tiempo es porque nos gusta, porque nadie nos obliga, porque nos adaptamos a vuestro horario, al horario local de Latinoamérica, que hay entre cuatro y siete horas de diferencia, pero lo hacemos porque nos place, porque nos gusta, porque ganamos dinero, porque la pasamos bien, porque queremos compartir nuestro mundo con el de ustedes. Porque entendemos también que esto que nos está pasando no se va a volver a presentar en vuestras vidas. No se va a presentar de esta forma. Y si podemos hacerlo con la mayor cantidad de personas posibles, ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es compartir lo que ya tenemos. Es distribuir y acceder a información que ya somos poseedores, que la manejamos y que simplemente hacemos lo que tenemos que hacer para que esa información se vuelva dinero. Esto es un negocio y se los quiero presentar de la forma más simple posible. Así que yo le voy a empezar a compartir pantalla. Dos bloques. Empiezo con una pequeña introducción, y después les digo desde qué ángulo estamos haciendo una montaña de dinero con Cris, y queremos que ustedes participen al banquete. Queremos que el 2018 sea el mejor año de vuestras vidas. Y queremos que cada uno de ustedes, si así lo desean, simplemente elijan ser felices a través de algo que puede ser muy simple de desarrollar como negocio. Jamás he visto un negocio, jamás con toda la experiencia que tenemos, hemos hecho un negocio tan simple para que todos se puedan apalancar. Es decir que a mí me gustaría, mientras ahora empiezo a compartir pantalla, que empiecen a escribir acá en el chat. Les pido que sean muy participativos por ustedes. Quiero que ustedes, yo no los puedo ver. Ustedes me pueden ver a mí y lo pueden ver al Cris. Pero, si como yo no puedo conectar, porque si estuviese conectando contigo, te hablaría de una forma que te tocaría aún más, yo quiero que ustedes entonces entren en el seminario. Se hagan poseedores. Usen este tiempo para sacarle jugo. ¿Por qué? Porque después me llegan preguntas con Cristian, donde si hemos decidido dedicarle tiempo, es para que acá nos saquen literalmente la piel de encima. Que se saquen las dudas, que saquen todas las inquietudes, los temores que van a tener. Porque me parece que es natural que si uno participa en algo, es porque hay un interés. Si no, no entiendo por qué uno llega a un seminario. Ahora, este seminario tiene sentido para ustedes si le sacan provecho. Entonces, estén atentos, participen. Y las preguntas por ahí yo no las voy a poder responder porque voy a estar compartiendo pantalla, les voy a dar una presentación. Cris va a ir viendo un poco las preguntas. A menos de ser algo muy importante, no creo, por general, que me interrumpa. Porque si no, es como que se corta mucho la presentación. Y después de que hago la presentación, hago una pausita. Después, antes de explicar el negocio, cómo lo estamos haciendo, Cris podría llegar a hacerme un resumen y preguntas que puedan hacer. Y después de que termina la explicación del negocio, ahí puede haber una ronda rápida de preguntas y respuestas. Y ahí vamos viendo cómo vamos terminando el seminario. Tienen ganas de compartirme un poco por qué han decidido. Y la verdad, a mí no me deben nada, pero me gustaría que seamos todos lo más que pidan. Es decir, que sean lo más honestos posibles con ustedes, no con nosotros. Es decir, por qué están acá. Qué están pidiendo a este seminario. Qué están buscando. Por qué han decidido un 19 de diciembre, en vísperas de las fiestas, dedicar tiempo a esto, cuando podrían estar haciendo shopping, o mil cosas familiares navideñas. Y hablo a Latam, que Latinoamérica en este momento se preparará para las fiestas, como Europa. Pero en Latinoamérica hay siempre un espíritu, por clima también, muy participativo a las fiestas. Así que empiezo a compartir pantalla. Vayan escribiendo, compartan acá, qué es lo que ustedes hacen en este seminario. Qué le piden, qué buscan, y por qué han decidido, indudablemente, estar acá. Porque de eso se trata. Porque estamos juntos conectando. ¿Ok? En tanto, me confirman si todos ven mi pantalla, si todos me escuchan correctamente, si pueden decirme que va todo bien, en modo tal que yo pueda empezar la presentación. Cris, ¿me confirmas que va todo bien? ¿Que se escucha? ¿Que va todo bien? Pónganle, si quieren, un 1 ahí, un poco en el chat. Significa que se escucha y se ve bien. Y si se escucha y se ve bien, arrancamos. Chicos, somos 94 personas. 94 personas, todos dicen que se escucha perfecto en Facebook también. Ok, ok. Es decir, por favor, yo sé, a mis 51 años, que los podemos ayudar a cambiar vida. Es decir, es una conciencia que tenemos con Cristian, y queremos que presten atención a este seminario. ¿Vale? Puedo tener ese pacto con ustedes. Si ustedes consideran que el tiempo que están invirtiendo acá no lo valió después de la presentación, lo tienen que escribir. Guillermo, Cristian, ustedes me han hecho perder mi tiempo. Pero si como yo creo que le vamos a hacer bien utilizar vuestro tiempo, creemos que podemos relanzar vuestro presente, futuro inmediato, a una calidad de vida distinta a la que tienen hoy. Y esta es la idea. Que todos aprendamos a mejorar nuestra calidad de vida. Comienzo con esta pregunta. Si las personas... Es una pregunta recurrente que nos hacen, ¿no? Si cualquier persona puede generar ingresos pasivos con los bitcoins y las criptos. Y yo la primera cosa que los invito a que hagan es una vez por día, traten de hacer algo al cual le tienen temor. Porque tienen que ejercitar, tenemos que ejercitar un poco todos el músculo de hacer cosas desconocidas. Cosas que no sabemos. Esto que han hecho acá, de participar en un seminario, no saber entrar a una sala. Esto es algo bueno. Y ahora te das cuenta que tú eres capaz de entrar a una sala, registrarte, ingresar, esperar la hora. Pequeñas cositas, que para mí es normal, lo hago, pero para otras no. Y esto es un primer paso. Pregúntate si eres capaz de adaptarte a los cambios y si en estos cambios puedes sacarle tajada. Aparte de adaptarte, o te adaptas como un iguana, un animal que no se extingue nunca, o cocodrilo que duerme es cartera, chicos. Así que hay que acá moverse. Este es un seminario donde un poco el objetivo es enseñarte, compartirte, cómo podemos construir un propio cajero automático de producir bitcoins, bitcoins y criptos. Y vamos a ir entrando un poco en mérito a eso. ¿Cuál es el objetivo de este seminario? Es explicarles lo que estamos haciendo, compartir con ustedes lo que estamos haciendo con Cristian, este negocio, que es la leche y la miel, que comentarles, para que sepan, me lo han preguntado mil veces, si hacía falta, qué requisitos, es fácil, es simple, y es muy rentable. Esto es lo que lo vuelve universal como Mahatma Gandhi, que abarcó al planeta entero con su forma de divulgar información. Esto es lo mismo, esto es transversal. No toca país, religiones, color, no toca a nadie, más que el que no se quiere incluir. El que se queda fuera es por elección. Así que les garantizo que este es un negocio simple, fácil y altamente rentable. ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido con Cristian en pocos días, en pocos meses? A mí recién inicia el negocio, ¿no? Unos 350 mil dólares de facturado, de equipo, de negocio, de armado de redes. Y esto, créanme, no se arma con cualquier negocio en tan pocos días. Lo hemos hecho en 120 días aproximadamente. Y armar un equipo internacional en tantos países, que es un poco donde estamos poniendo foco. En otros países tenemos gente, pero estamos poniendo foco un poco en Argentina, en Chile, en Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá, Colombia, México, España, Suiza e Italia. Hay gente en Estados Unidos, hay gente de otras partes, no significa que no lo hacemos, pero le ponemos mucho foco y este seminario, principalmente, hay personas de Argentina, de Ecuador, de Colombia, algo de Perú, porque le hemos puesto foco a ese mercado. Nueva meta. Y acá quiero poner el tono que merece. La nueva meta con Christian Suter y el que le habla un servidor es de llegar al 16 de febrero del año que viene, 2018, a 2 millones de dólares. ¿Ok? Quiero que sepan que en 180 días nos estamos poniendo el objetivo de llegar a un facturado de 2 millones de dólares. Y si esta premisa los incentiva, entonces no podemos pensar que vamos a jugar al pócar con foforitos y garbanzos. Nosotros le dedicamos mucho tiempo, trabajamos muchísimo, dormimos pocas horas por día y nos encanta lo que hacemos. Queremos simplemente transmitirles lo que hay, lo que se viene y lo que ustedes también pueden participar. No tienen absolutamente nada menos de lo que podríamos tener nosotros. Nada. absolutamente nada lo irán viendo. Queremos ampliar la red, queremos trabajar con Latinoamérica, que es más laborioso, es más difícil, es más complicado y estamos en Europa. Yo vivo en Italia y Cristian vive en Suiza, pero nos gusta trabajar con el mercado latino. Yo creo que el mercado latino merece que crezca, merece cumplir metas, merece cumplir sueños. por eso nos adaptamos a horarios de ustedes y tratamos de hacer que para ustedes y por el afecto y porque somos argentinos, queremos que cualquier persona de Latinoamérica se apalanque de esta industria. ¿Qué le pides a este seminario? Yo no leí los comentarios, pero a mí me gustaría que hoy te declares a ti mismo una intención. Le tienes que pedir algo a este seminario, le tienes que pedir algo en el desorden de tu vida o tal vez en la falta de continuidad de trabajo o en la escasez del dinero o en el dinero que estás produciendo pero te requiere mucho esfuerzo y no es una prospectiva más amplia que te pueda dar horizontes más serenos y que te pueda dar un poco una mejor calidad de vida. Quiero que te preguntes a ti mismo y si lo quieres compartir en el seminario es una premisa tuya contra la cual tengo que cumplir con Cristian y alinear el seminario a esta premisa de cada uno de ustedes que le pides al seminario. Pidan porque si el seminario no da eso entonces ustedes también están perdiendo tiempo. Si como yo sé lo que voy a dar pero ustedes no sé qué es lo que han decodificado de este seminario o del motivo por el cual han llegado acá la idea es que ustedes declaren y manifiesten vuestra intención que es una de las primeras reglas básicas de cualquier objetivo en la vida que sea de declaro que hoy quiero conocer a una mujer y tengo que hacer algo si quiero conocer a una mujer ahora si no lo declaro da lo mismo conocerla hoy mañana o en 100 años o no conocer nunca a nadie entonces declaran ustedes por qué están acá qué le piden al seminario y un poco cómo los podemos ayudar ¿Para quién es este seminario? Este seminario principalmente está orientado a estos cuatro grandes perfiles Networkers son las personas que hacen red personas podrían ser con nuestras características sabemos hacer redes enormes sabemos armar equipos de trabajo sabemos trabajar en equipo sabemos cómo se maneja un negocio en red cómo se arman relaciones en red cómo armar negociaciones en red sinergias también está pensado y es perfecto para el empresario para el que no quiere hacer red para lo opuesto la persona no quiere hacer red no le interesa armar redes de mercadeo no le interesa el networking no quiere no dispone del tiempo o no le interesa simplemente hacerlo más que en modalidad entre comillas inversor están las personas expertas que por lo general corresponden a los que ya vienen haciendo negocios en red en cualquier nicho mercado industria o negocio anterior que estuviesen haciendo o que estén haciendo es decir por lo general mi perfil como el de Cristian y muchas personas de mi equipo que podrían estar hoy en la sala se adapta hemos llegado a las 100 personas y cumplí hoy una meta yo quería superar las 100 personas y entre comillas tómenlo con un buen gesto dejar gente afuera quería dejar gente afuera porque más de 100 no entran en la sala entonces yo les voy a explicar después cómo lo hice eso ¿ok? porque el que está acá que se sienta que decidió hoy meterse incluirse porque ahora los que están entrando éramos 80 después 90 ahora 100 no pueden aunque quieran no hay más espacio la sala no lo permite así que felicítense ustedes por haber elegido estar acá y ojalá que yo pueda ser merecedor con Cristian de dar un poco ese agradecer del tiempo que han dedicado y van a dedicar el seminario en pos de la persona que quiso y no pudo entrar y así es la vida así empieza a ser el juego de los negocios de la vida en general desde salir a tomar un café y no hay lugar o hacerte propietario de algo que has decidido tú ¿ok? son gestos que definen una intención esa intención la tienen que ejecutar decía que puede ser hey te interrumpo un segundo sí la sala ya tiene 102 personas no entra ni una persona más acá todas las personas que quieran entrar en el Facebook Live ok sí el que no puede entrar lo puede ver desde Facebook Live ¿ok? pero esto es una meta que le dije a Cristian hoy quiero reventar la sala hoy quiero que haya más de 100 personas y no puedan entrar porque quiero homenajear a todos ustedes si me dan la posibilidad con Cristian yo les garantizo que hoy se van a ir de acá con un proyecto ya de en mano se van a ir con una ilusión que no la han tenido en vuestras vidas o al menos en los últimos años desde un punto de vista profesional laboral económico y como un proyecto también de negocio ¿vale? este negocio se adapta perfectamente a las personas expertas que es mi perfil porque el que hizo el que hace negocios el que hace marketing online desde ya que ha hecho algo de esto y también se adapta perfectamente para el que no tiene experiencia en nada y hemos visto casos de personas que más la pena saben poner el dedito en el teclado cero al cuadrado y está perfecto cuatro perfiles son los opuestos antagonistas y todos van bien todos pueden participar al banquete para que se sientan llamado en causa y participen de este seminario va bien para todos les voy a explicar qué diferencia hay porque me gustaría que se sientan un poco más en acá y que de acá te vuelvas un experto y después les voy a decir cuál es la ventaja de uno y de otro pero va bien para todos si no diría como en la mayor parte de los negocios que he hecho que hace falta si no tienes esto un poco de experiencia y si no te va a costar horrores sacarle un centavo a la red el temario del webinar un poco está basado en estas tres cosas que es pasado y futuro cómo y por qué debes generar ingresos pasivos con las criptomonedas y el presente lo fijo ahora que estás acá en el seminario el posicionamiento que debes hacer para quedarte tu jubilación anticipada con las criptos y las criptomonedas entendías como el mundo entero de las criptos de acá a los próximos tres años o un poco menos y puse tres años después les explico el por qué he puesto tres años oportunidades y hay millones cómo apalancarte un negocio multibillonario con tu inexperiencia porque asumo que de un poco el mundo de los bitcoins y criptos has escuchado no tendrás toda la información del mundo y está perfecto y que no tienes experiencia si la tienes terreno ganado del río fantástico pero no hace falta y si sabes algo o sabes mucho mejor todavía porque la única diferencia que va a ser es que del punto A al punto B lo harás más rápido más despedido más decidido o más decidida ¿vale? ¿quiénes son estas personas que les hablan? ¿quiénes somos nosotros? Cristian Suter mi amigo mi compi argentino es un analista de sistemas es un programador es una persona que como yo argentino vive es un expatriado que vive en Suiza de hace muchos años Cristian ha pasado muchos años trabajando como analista de sistemas y en la parte de desarrollo de proyectos digitales para empresas nos acumula mucho eso Cristian es una persona que actualmente está separado que tiene un hijo que se dedica mucho al desarrollo profesional de la mentoría de dar un poco asesoría no solo a las empresas sobre todo ahora a personas como ustedes porque hacemos parte de un equipo muy grande que nos dedicamos desde hace mucho tiempo a dar asesoría y mentoría en red y antes lo hacíamos enfocado a miles de otros negocios a lo que cada uno traía y nosotros simplemente éramos un puente somos una escuela de formación muy grande que tenemos como foco el profesionalizar esta industria porque entiendo que todo el mundo quiere hacer dinero pero si la gente no tiene un mínimo conocimiento a veces técnico o de estrategias es difícil es muy difícil sacarle dinero a la red ¿ok? y en mi caso yo soy un asesor publicitario yo soy publicitario principalmente esa es mi extracción esa es mi forma de pensar adoro mi trabajo vivo haciendo comunicación y marketing constantemente en cada cosa que hago soy grafólogo también que es algo que me apasiona siempre ejercido como grafólogo un periodo en el ámbito de selección de personal soy también padre de familia Cristian tiene un hijo que se llama Nico Cristian es papá y tiene un hijo que se llama Nicolás 14 años yo estoy casado tengo dos hijos Valentina y Tommy mi mujer es psicoterapeuta estamos en Italia hace mucho tiempo mitad de mi vida la hice en Italia mitad de mi vida la he hecho en Argentina y un poco me dedico a asesorar empresas de hace mucho tiempo lo hago de hace más de 25 años y ahora me estoy volcando casi al 100% a esto a las personas como ustedes lo vengo haciendo hace tiempo y ya por una cuestión de falta de tiempo y porque nos motiva más con Cristian hacerlo con personas como ustedes nos estamos dedicando más al privado a la persona física ¿vale? un poco estas son nuestras tribus este es Nico el hijo de Cristian este es Cristian este soy yo mi esposa Valentina y Tommy como ven quiero que nos conozcan que se acerquen quiero que de alguna forma intimen con nosotros de lo que le podemos mostrar porque no sabemos nosotros ustedes quienes son pero me parece correcto para uno que divulgue información información sobre algo que se presente y que trate de abrir el juego en la forma más transversal posible por eso yo no tengo miedo a exponerme bajo ningún punto de vista en la red porque esto es lo que hay esta es mi familia este es un poco mi por qué esta es mi motivación esto es por lo cual Cristian y yo estamos a las 2 de la mañana haciendo esto porque nos gusta simplemente porque porque nos da las ganas hacer esto ahora en este momento para ustedes y nos motiva mucho una familia este es nuestro motor y eso hace que jamás se frene esta máquina porque lo que nos mueve es ampliamente superior a cualquier obstáculo que hemos encontrado en tantos años de trabajo y esto tal vez como todos ustedes tendrán vuestro motor y es importante poner foco en esa motivación porque va a ser el por qué que te va a dar el alibi para seguir siempre adelante ¿cuáles son los requisitos? principalmente para emprender con éxito un negocio un por qué fuerte en este caso no requiere ningún tipo de experiencia ser parte de la segunda ola de criptos la primera ola ya pasó chicos la perdimos todos que hablo de hace los primeros dos años atrás que todavía estábamos ahí pero que estaba un poco lejos para todos me incluyo con Cristian venimos trabajando en negocios que de alguna forma cobrábamos en bitcoins y vendíamos en bitcoins pero no hacíamos más que cobrar y vender en esa moneda la conocemos bien la utilizamos no sé familiar todo pero no como ángulo de este negocio ahora el mundo de las criptos que es el que estamos ahora en la segunda ola este es el momento final de coletazo para o tómalo ahora o lo dejas desde desde la persona que puede involucrarse en un negocio si no se van a volver simplemente utilizadores de los bitcoins utilizadores de las criptomonedas y ustedes tienen en este momento la posibilidad de un poco ser la persona que se involucra en el negocio para que los demás utilicen y paguen ustedes por un servicio que igual todos vamos a usar que es un poco este mundo tan abstracto tan complejo pero por otro lado es simple es simple entenderlo si uno se queda en lo que hace falta entender el resto por ahora no es materia de este seminario acá no vamos a hablar del mundo de las criptomonedas para que ustedes se vayan con una teoría de las criptos no me interesa porque eso no va a pagar ni tu boleta de la luz no va a pagar tu hipoteca y no va a pagar absolutamente nada por lo cual hayas venido acá a este seminario quiero que te vayas con algo que te pueda generar ingresos y sea lo que te permita pagar algo y el conocimiento es una parte pero el conocimiento aplicado tiene sentido cuando uno lo ejerce cuando esa información la ejecuto si no hay información por información está Wikipedia estás en Google y ahí tenemos todo lo que se nos ocurra y si no te alcanza YouTube y con eso la rematás es decir que información hay lo que lo que querramos en la red es decir estamos en la era de la información y hemos pasado de esa era de la información a la era de la transformación cómo transformamos la información en acciones porque info hoy sobra por demás el yankee diría un overloading es un exceso de información que confunde y hoy es el exceso que confunde hay lo que quieras nuestro camino que es sacar lo que nos sirve y dejarte solo del punto A al punto B qué es lo que tienes que hacer si te interesa entender este mundo educación financiera entiendo que para mí uno de los defectos una de las de las de las cosas que más le falta a Latinoamérica es educación financiera por eso estamos también donde estamos por eso nos colocamos y nos colocan todos donde estamos porque somos bastante ignorantes financieramente hablando a la hora de educarnos nos han educado de una forma y no salimos de ese patrón y cuando queremos levantar la cresta nos tiran cuatro hostias en la cabeza que te vuelves a tu lugar sin pestañear por eso cuesta tanto salir de esa huella yo quiero que entiendan cómo se produce el dinero de una forma mucho más inteligente y que no está escrito que sea de la forma que lo hemos hecho por toda nuestra vida que hay otras formas que no es la única y no digo ni en mejor ni peor es una forma mucho más inteligente más práctica y más rápida de producir ingresos al final en el trabajo hay dos componentes lo que uno elige hacer por plazar y aparte un aspecto económico y no está escrito en ningún lado que yo no pueda trabajar en algo que me gusta y que me produzca dinero yo tengo la suerte de hacer un trabajo que me encanta la comunicación en todas sus formas y siempre he vivido de la comunicación y marketing siempre y a mí me gusta porque lo puedo ir adaptando y encima me tiene que producir dinero no es que porque me gusta pintar me tengo que cagar de hambre entonces hay que elegir algo que si no puede ser por profesión entonces tiene que ser por dinero para que inviertas ese dinero que va a comprar algo en tu vida va a comprar tiempo libre va a comprar elegir hacer lo que más te gusta pasar tiempo con las personas que quieras yo quiero que hagan dinero yo quiero que generen dinero si ustedes generan ingresos pueden usar esa energía es un medio de transporte simplemente para hacer lo que se les cante el bolsillo y después eligen en la mejor de las hipótesis hoy por hoy la mayor parte de las personas no eligen nada simplemente por deber tenemos que hacer mil cosas hay que generar ingresos pasivos y tenemos que entender cómo se generan los ingresos pasivos que es una palabra mal utilizada como la palabra marketing todos son marketeros pero no saben ni siquiera lo que es la acepción o la concepción de la palabra marketing que es entender el mercado el mercado es entenderlo para ver hacia dónde está yendo eso es mercadear también es analizar el mercado tu territorio el mundo es decir de lo grande a lo pequeño y en tu territorio qué está pasando y si levantas un poquito más la vista hacia dónde tira el viento y hacia dónde te va a arrastrar el viento que te guste o no y si no te quedarás ahí agarrado a una roca porque el viento te arrastra si tú no haces nada entonces por inercia te lleva o simplemente te resistes y te metes en una caverna como un cavernícola porque el mundo hoy lo que tiene es que va todo muy rápido y no entendemos hacia dónde va porque es difícil entender hacia dónde gira todo y gira tan rápido que si no sabemos decodificarlo y no entienden dónde estamos parados y hacia dónde va y ustedes se vuelven como cualquier hijo de vidrero utilizadores de algo que alguien alguien impone pero simplemente no le sacamos ningún provecho tajada no elegimos nada simplemente nos pasa por delante nos dice pagar peaje y yo pago peaje si quiero ir para allá porque alguien se te pone ahí te pone una barrera y dice poniendo el billete si no de acá no pasas ok yo quiero que ustedes sean el taquillero que sube y baja la barrera que ustedes sean los que levantan barrera pagar peaje a ustedes ¿vale? en ese contexto los quiero poner hoy en este seminario a la apalancarte de un sistema nosotros somos pro de sistemas lo que esté automatizado máquinas de producir dinero como McDonald's es un sistema acá en Italia en Suiza en la Argentina Colombia Perú Ecuador donde sea sistema McDonald's es siempre igual y lo que hace es adaptar un poquito ese sistema al uso y costumbre de cada lugar entonces funciona porque cualquiera que opere una licencia McDonald's va a sacar más menos el mismo dinero porque ese sistema ya está más que aceitado para que produzca ventas de hamburguesas con un valor agregado que es todos los upsells que se le hace arriba la venta de hamburguesa cuesta muy poco pero arriba te vendo 300 cosas más y terminas poniéndole 10-12 dólares para ser una hamburguesa pero el sistema es perfecto y por último un equipo y entender la visión tenemos que ser capaces nosotros con Cristian de mostrarles lo esencial cómo tienen que levantar la vista y esa mirada para entender hacia dónde estamos yendo y si ustedes esto mínimamente lo vislumbran ahí es donde se van a colocar para anticiparse y ustedes estar ahí exactamente para poder participar del banquete porque si no lo hacen ustedes lo van a hacer otros si no lo hacen ustedes el mercado lo va a imponer lo mismo y ustedes simplemente van a utilizar simplemente porque no les queda otra o nadie les preguntó creo cuando llegó de digitalizar una máquina de fotos y la que tenías las tiras y compras esas y cuando llegó cualquier proceso digital desde un teléfono televisión heladeras todo nadie nos pregunta tira la televisión aunque funcione bien porque ahora es digital y bueno puede ser una ventaja puede también ser una desventaja porque si yo no quiero comprar y no ves una mierda ves Mickey Mouse a la noche y te lees Mickey Mouse ¿por qué? porque es así no es que la tecnología o el mundo cuando avanza nos pide permiso a ver si nos va bien es un poco una forma de entender que el mundo está cambiando y si está cambiando será por algo porque hay algo que no está funcionando o hay nuevas oportunidades para descubrir saldrás con un negocio ya de mano eso es lo que yo quiero que ustedes vean acá como algo empaquetado simple fácil y rentable porque es simple fácil y rentable tienes que desde mi punto de vista aprovechar este seminario para volver a relanzar volver a recuestionarte que estamos acá para hacer algo más grande de lo que si hasta el día de hoy no lo has logrado quiero que te sientas merecedor al menos con nosotros de poder pronunciar de ti mismo que serás capaz de salir con algo que valga la pena dejar la piel mañana desde mi punto de vista esto es lo que yo estoy viviendo con Cristian y lo que quiero compartir con ustedes que valga la pena para mí en este momento dar un seminario a esta hora porque vale la pena si de acá hasta que me muera porque vale la pena por el negocio por el dinero que estamos haciendo porque la gente está contenta porque nadie puede creer cuánto puede cambiar la vida de un ser humano simplemente tener algo que lo motiva motivo por el cual te vas a dormir contento por la noche y te despiertas brincando como un canguro por la mañana eso es lo que yo quiero focalizar estos esfuerzos para que esta meta se vuelva una obsesión para ustedes si quieren salir del agujero porque mi premisa es que salgan del agujero el que se encuentra ahí y el que no tal vez este seminario simplemente está fuera de tiempo no es tu momento porque si estás acá yo asumo que tienes un poco esa piedrita en tus zapatos si no uno creo que no viene no asiste a un seminario solo porque no tiene nada que hacer o solo porque es de casa y mientras se le da una peli yo haría otras cosas no dedicaría mi tiempo a un seminario si no me interesa es decir que esta oportunidad desde mi punto de vista por los 17 años que llevo de experiencia en la red por 17 años no volvieron personas me dijeron ¿cómo podés afirmar que tenés 17 años en esta industria de criptomonedas si llevas 6, 7, 8 años? yo llevo 17 años haciendo negocios por internet algún pixel me lo he inventado después de 17 años 17 años asesorando empresas anticipándome marcados eso sí y la red la sé joder la siento como si fuese un hijo mío porque la siento en las tripas después de 17 años he visto como el viento sus cambios sus humores hacia donde va hacia donde tira y que es lo que retransforma que nos guste o no que nos guste la tecnología que no nos guste que usemos internet me da lo mismo va a ir con o sin ti y a este punto yo prefiero subirme a la tecnología si eso me da un beneficio concreto yo quiero subirlos a algo porque les va a dar un beneficio y aunque no lo quieras hacer en algún momento te lo va a dar y si no lo haces tú alguien lo hará por ti por eso quiero que aprovechen la experiencia que tenemos con Cristian y de todo nuestro equipo para decirles chicos el mundo va para allá y va a ir a los santos pedos pero cuando termines de respirar ya pasó por eso este seminario tiene un poco este foco de presten atención porque este tiempo que estamos dedicando es para que ustedes hagan preguntas y cojan la esencia de lo que les queremos explicar y por último un poco lo que le decía antes ¿no? cómo tenemos que generar ingresos pasivos a través de las criptos aprender a producir dinero aún no estando presentes aún en este momento aunque no estuvieses presente algo te tiene que estar produciendo dinero a ti y no correr tú por el dinero ¿qué hacer para anticipar una jubilación y no esperar 70 años para decir ahora me retiro porque 70 años para ella estás estás fuera de combate no es la salud que tienes no es la vida que esperabas y tengo que esperar tú una vida entera para mediocremente vivir 50 años de una forma paupérrima para vivir si me va bien 10 años en un estado mínimamente de gracia digo no yo prefiero no llegar ni siquiera a los 70 pero vivir bien todos los santos días todos los santos días pasármela bien hacer lo que me gusta levantarme por la mañana contento que tengo algo por conquistar contento dije no obligado a contento una elección que hacemos porque nos gusta hacer lo que hacemos como yo disfruto hacer lo que hago con Cristian acá y con mi equipo lo disfruto como apalancarte de este negocio para que un poco este mundo de las criptomonedas se vuelva realmente un negocio multimillonario también para ti si lo deseas si le quieres pedir menos cada uno le va a pedir lo que quiera le puedes pedir que se mueva más despacio más rápido puedes apuntar mucho o menos dinero me da lo mismo es tu vida es tu proyecto y el dinero compra algo para cada uno de nosotros cada uno sabrá que compra ese dinero elige tú que quieres que compre ese dinero que te está haciendo falta hoy que solo llegar a fin de mes puede ser tener más dinero para saldar tu hipoteca puede ser un dinero extra para complementar lo que adoras pero te cagas de hambre porque no ganas buen dinero lo que para ti vaya bien en un contexto de negocios tu vida hablamos no de la mía la mía me la gano como digo yo y la de Cristian se la gana como dice él y lo que para Cristian puede ser mucho para mí puede ser poco o viceversa para mí yo quiero más y Cristian quiere menos está bien al final ese dinero tiene que comprar algo yo lo que quiero que se centren es qué problemas resuelve el dinero en vuestras existencias nuestra promesa empiezas cambiar un poco el estilo de vida cómo vivimos el día a día los 365 días del año a excepción y cuando te va bien que te vas de vacaciones entonces un año de espera para una semana 10 de gloria yo prefiero invertirlos prefiero que sean 300 días de gloria y 60 días up and down sub y baja no fue bien algo estás enfermo tu mujer te dio una patada en el culo y se enojó por tal cosa por lo que tiene que ser es decir porque la vida tiene altos y bajos porque todo no va a ser controlado por lo que tú dices eso es una parte el resto de la vida te presenta todos los días cosas buenas y cosas malas y lo que me parece importante es saberlas sobrellevar y acá como creemos nosotros que no tendrás jamás una oportunidad como la que estamos viviendo en este momento en mérito de Guillermo y de Cristian y la respuesta es categóricamente contundentemente no no tengo ningún mérito no obstante la experiencia que tengamos en esta industria en internet en los proyectos digitales en mil cosas que tenemos cien veces más años de trabajo que ustedes ok pero eso es el motivo por el cual a nosotros nos puede ir bien y a ustedes mal no no es mérito de nada de todo eso es simplemente una serie de situaciones que se dan ahora que el que lo entiende y lo utiliza simplemente hace así así entonces bueno yo soy ahora el que me chupo a esto porque lo entiendo que es un un gran cambio que me está produciendo y quiero que el otro lo vea con la misma intensidad y foco que le estamos poniendo a este seminario porque como ven voy con esta intensidad no les digo y no les hablo y no les digo fíjense un poquito porque estamos haciendo algo de algún día esto es algo real de hoy que está pasando y digo no voy a esperar 23 años para hacer lo que puedo hacer en meses no lo voy a hacer porque yo no sé a los 1051 si yo tengo vida por un año más por 20 o 50 no tengo ningún contrato con el jefe de cuántos años voy a vivir si me la puedo vivir de la puta madre como digo yo ahora ahora es donde me la quiero pasar bien y producir el dinero que a mí me plazca si el negocio me lo produce y este negocio lo produce simplemente definir qué quieres cómo lo quieres y el medio financiero lo tiene para que produzca lo que uno quiera ¿por qué hago énfasis en esto? porque estamos acostumbrados a trabajar por un sueldo y acá te pagan tu tiempo estamos acostumbrados a autoempleados que acá simplemente tenemos en vez de un jefe 40 jefes son tus 40 clientes y no todo el mundo se sabe organizar en un poco el trabajo lo que produce lo que gana lo que cobra y el tiempo que el tiempo al final cuando uno deja de producir esa prestación de tiempo tu tiempo no vale nada porque si no presto algo como servicio no cobro y acá el empleado dice sí alguien te va a pagar tu tiempo ¿quién es? el empresario que paga tu tiempo y te dice tú vales esto aceptas sí entonces yo te yo te pertenezco por el tiempo que te digo que te voy a pagar mil, quinientos, setecientos dos mil, cincuenta mil por lo que sea si eres empleado pero tienes un techo ¿cuántos son? mil, mil quinientos no es que mañana vas a ganar cincuenta mil porque ya estarías en la carrera de manager es decir que si tu techo es mil quinientos dos mil quinientos dos y ahí en esa salsa moriremos y si tu techo es quinientos mil y más menos no creo que mañana vuelvas a ganar cuatro veces tanto a menos que te formes te eduques te reinventes y saques una nueva profesión y te auto te empleen en algo más importante el empresario tiene un problemita hoy desde mi punto de vista que es que tiene que invertir una montaña de dinero en una apuesta de cualquier negocio donde hoy no es fácil poner dinero en una empresa en un negocio en un mercado tan volátil tan cambiante donde faltan puntos de referencia lo veo yo en términos publicitarios cuando atiendo los clientes y atiendo clientes de todo tipo de toda industria y el que está yendo bien es porque el cambio de horizonte exporta va a otros mercados es decir que cambió absolutamente el asset de lo que hacía hasta hace tres años cuatro años entonces bueno es como que también hay un riesgo de empresa muy alto y arriesgo que tú te desangre hasta tu madre tu casa y todo lo que hay detrás es decir que acá hay una apuesta que compras el tiempo de los demás es verdad pero también arriesga mucho tuyo personal y las preocupaciones que te llevas entonces me gustaría que nos centráramos más en este cuadrante el que no nos hemos jamás visto porque se supone que tendríamos que ser muy pero muy adinerados que tengamos mucho dinero para invertir y que hagamos que el dinero trabaje para nosotros entonces yo pongo un departamento de rentas me da un dinero le puse 200 mil dólares o hay euros acá en Italia y listo compro un depto lo pongo a rentas le saco 600 700 euros por mes y eso con eso va pagando casi completamente parcialmente o completamente en mi hipoteca ok hay que tener 200 mil dólares o euros y no todo el mundo tiene eso y si no bueno tienes que tener un fondo patrimonial de familia para hacer eso o porque te lo has ganado porque ahora has sido un hábil empresario entonces ya entras más en el cuadrante empresario y o inversor pero me gustaría que esto se vuelva un poco una educación que tenemos que perseguir si queremos salir de esta carrera porque si no estaremos siempre transitando acá o en esta hay muchos empresarios pero que tienen los huevos al plato de comerse mocos por la dificultad hoy que requiere hacer empresa y generar ingresos sin que no te desangre todo tu tiempo o estés preocupado los 365 días al año es decir que identificar un medio financiero desde mi punto de vista es fundamental y vamos a empezar a hablar del Bitcoin desde este ángulo de cómo identificar el medio financiero más potente que he visto en los últimos años para producir una montaña de dinero ¿vale? ¿les parece bien como premisa? chicos este es un poco el ángulo que les quiero dar vamos a hablar del Bitcoin y acá va la parte rápida conceptual de lo poco que necesitan saber más de esto después se vuelca en Wikipedia y la dan vuelta como un calzón y la sacuden pero por ahora no es importante tenemos que siempre saber es solo la base entender que más o menos 2009 inicio del 2010 cotizaba por centavos un Bitcoin nada valía era menos que lo que hoy darías por un café porque no valía nada se creaba hay algo que en base a la oferta y demanda si alguien los compraba valía más pero esto un poco este gráfico que es el inicio indica que valía centavos y este gráfico que lo frené al 10 de noviembre es decir hace 40 días hoy estamos a 19 de diciembre nos indica que el Bitcoin estaba a 7152 dólares ¿vale? fíjense el tiempo que le ha llevado carretear que estuvo parado por 200 llegó a los 300 300, 400 dólares bajó empezó a subir y después ya más o menos en el 2016 el Bitcoin estaba hace un año aproximadamente en 600 700 dólares un año un año después de 9 meses 10 meses se va a 7152 y esto pasó hace 40 días y ahora hoy a la mañana al menos 19 de diciembre de 19 hoy valía 17.792 dólares es decir que la discrepancia que hay entre 10 de noviembre a esto 19 de diciembre 40 días el Bitcoin se va de 7165 se va a 17.000 y de acá 10 de noviembre a un año atrás de 10 de noviembre del 2016 el Bitcoin valía 10 veces menos 600, 700 dólares un Bitcoin es decir que hay algo que acá está pasando más allá de que no tengamos que ser economistas analistas financieros es entender que esto es como Dragon Ball este tiene vida propia y este se mueve pero como un animal con hambre siempre y hace estas curvas y bueno algo me está diciendo que si yo cuando lo lo podría haber agarrado acá un año atrás en el 2016 se fue a 7.000 o en un mes de noviembre a diciembre 40 días se fue a 17.000 y hay algo ahí en el medio que me interesa entender porque por ahí se está moviendo mucho dinero queda más o menos claro el concepto chicos desde qué ángulo tenemos que entender qué está pasando después nos podremos hacer otras preguntas pero es un hecho esto es una polaroid una radiografía del paciente cómo vino qué pasó en este último año y dónde está hoy moviéndose qué es el Bitcoin en palabras simples es una moneda digital está encriptada por eso se llama criptomoneda está cerrada está como encriptada en un protocolo que no puede ser manipulado por eso esta criptomoneda goza de la confianza del usuario su diseño es público esta información como le decíamos con Chris créanos sí créanos no todo lo que decimos acá es público la red es testigo de todo esto no hace falta agregarle ni sacarle nada que la red confirma rectifica o rectifica lo que decimos y todo lo que estamos diciendo acá después lo vamos a mostrar lo podemos pueden verificarlo ustedes no tienen por qué hacer un acto de fe hacia nosotros está descentralizado y no es emitida por ningún país ni banco central el banco central de cada país maneja el dinero y la economía de cada país e emite moneda que es la moneda fiduciaria fiat y esa moneda se convierte en billete impreso por colores y eso es lo que arma una deuda y se reparte billete y eso es por lo cual corremos todos el bitcoin en las criptomonedas no está centralizado es decir que no está gobernado por un país no hay detrás por lo tanto un banco central y no teniendo un banco central no hay nadie que lo esté manejando y regulando no lo tiene como un caballo de los estribos y lo tiene ahí al bozal para que el caballo no desboque es decir que está basada exquisitamente en la oferta y demanda de la comunidad de los cuales son partes y quienes son parte de esa comunidad los poseedores de las criptomonedas yo hago parte de esa comunidad porque tengo bitcoins cristian y muchos de la sala tendrán bitcoins o no bueno nosotros regulamos ese mercado después es una forma de decir porque vamos a ver que hay otros que realmente son los que regulan y mueven el mercado puede ser almacenada me la tengo puede ser transferida de Guillermo a Cristian o puede ser intercambiada electrónicamente porque compro algo lo utilizo como un medio de pago así nace el bitcoin y de hecho por Amazon puedes comprar por mil cosas hoy puedes comprar con bitcoins en Japón se puede comprar con bitcoins y de a poquito lo que antes parecía futurístico hoy se está volviendo cada vez más familiar hasta que en un momento lo que te estamos diciendo se empieza a volver un poco como la música esa que vuelve siempre que te gusta porque lo vas a empezar a escuchar o porque tu atención va a estar puesta en algo que hasta ahora no ponía foco ni atención pero en un momento algo te llamó la atención y estás acá en este seminario ¿qué son las criptomonedas? que le han hecho esta pregunta en otros seminarios es decir las criptomonedas es la madre de todos son monedas criptadas y dentro de las monedas criptadas hay más de 1200 y nacen 3, 4, 5, 6, 7 monedas por día nuevas criptomonedas estas monedas siendo un poco iniciadas por el bitcoin que fue la primera la más importante la más codiciada fue la que se tuvo que comer todos los mocos fue la que abrió el surco fue la que le llevó años despegar y salir de la cuota de centavos a dólares a 10, 100, 200, 300 años planchados por 200, 300 dólares después levantó un poquitito de vuelta a planchar 400, 500 y recién en el 2016 levantó 600, 700 para empezar a levantar vuelo recién a partir del 2016 a hoy y ahora hasta que se saca el bitcoin y el resto de las criptomonedas hacen parte de estas criptomonedas no solo el bitcoin ethereum ethereum classic zcash monero bitcoin cash bitcoin gold son todas criptomonedas y hay una montaña de las cuales muchas sirven para una mierda y está bien alguien las creó y es detrás de una moneda una criptomoneda hay un proyecto escrito que tiene una función específica si el mercado ve de buen ojo esa función ese proyecto quiénes son los programadores qué desarrollo hay detrás quiénes están sosteniendo el proyecto la gente empieza a invertir en eso ahora más que nunca se van a ir moviendo mucho más rápido porque lo que antes el nicho era pequeño la comunidad era pequeña los entendedores eran pocos ahora se empieza a expandir y ustedes por ejemplo empiezan a presenciar información que hasta ahora pero ni idea de lo que estábamos hablando y a poquito ustedes se vuelven a más personas informadas de cosas que muchos no saben acá en coinmarketcap.com pueden verificar lo que les estoy diciendo ¿vale? ¿qué es el bitcoin y la blockchain? la blockchain es un poco es donde camina todo este sistema es el protocolo que hace funcionar y donde por eso el cual viajan el bitcoin es un poco el ambiente de desarrollo sobre el cual fue creado este protocolo en este más de 1200 cantidades de criptomonedas nos vamos a centrar en el bitcoin y después les digo ¿por qué el bitcoin? porque es un poco es la niña bonita es la primera es la que más cotiza es la que hoy vale 15, 16, 17, 18 y sigue subiendo después hay otras monedas que van a ser un poco algunas le van a seguir a pisar los talones al bitcoin pero por ahora nos enfocamos en el bitcoin porque si eso lo entendemos sabemos que del resto algunas van a hacer su trayecto ¿cómo se generan los bitcoins? los mineros que son máquinas son robots de bitcoins procesan estas transacciones y se aseguran la red usando un hardware es una máquina como si fuese una computadora especializado y recogen bitcoins a cambio de este servicio es decir por una prestación que hace un minero una máquina y detrás sale una empresa la blockchain les reconoce a esta empresa dinero por un trabajo hecho el protocolo que es un poco como si yo dijese la mapa de ruta es decir lo que tiene que hacer sobre el andamiaje sobre el cual corre la tecnología sobre todo que es altamente compleja es exquisitamente evolucionada la tecnología de la blockchain sobre el cual giran las transacciones de bitcoins está diseñada de manera que los nuevos bitcoins se crean con un ritmo fijado ya está protocolado el último bitcoin va a estar minado en el 2140 joder voy a estar muerto 10 veces para eso no importa pero ya está fijado que el bitcoin nació con un proyecto y ese proyecto decía que iban a ser a descifrarse tantos bitcoins por día por mes por año hasta que el último fuese descubierto y descifrado en el 2140 y esto hace que la minería en bitcoin sea muy competitiva porque siendo algo que tiene es finito se termina bueno no es que es para toda la vida uno puede decir si 2140 el último que apague la luz si no no es tan así ¿cuáles son las ventajas de los bitcoins sobre el dinero fiduciario? mayor control es decir en el bitcoin todo es trazable todo lo que digo ahora con Cristian todo pueden verificarlo vayan viendo las urls que pongo en los sitios webs y de ahí yo no quiero hacerlo si no se va a hacer largo esto yo prefiero centrarme más en ustedes y en algunas preguntitas que me van a hacer con Cristian pero pueden verificar a medida que vayan viendo doble de doble de verifiquen después ¿ok? o Cristian les puede pasar algún enlace para que vayan verificando las ventajas de los bitcoins sobre un poco el dinero que conocemos nosotros el fiduciario el dólar peso argentino peso colombiano el sol lo que sea el euro o el yen es hay mayor control no hay inflación porque está hecho sobre la ley de oferta demanda y sube y baja pero no se deprecia la moneda es una moneda global se puede usar para pagar acá o en cualquier lugar del mundo que la acepte pero yo transfiero una moneda que donde la puedo donde quiera la convierto a moneda local así que esta la vuelve una moneda un poco global porque convierto el bitcoin en euros porque estoy en Italia Cristian convierte el bitcoin en franco suizo porque está en Suiza y los argentinos convertirán bitcoins en pesos argentinos y esto es un poco la regla del bitcoin no tiene límites transaccionales podría decir hacer una transferencia de 57 millones de dólares ninguna restricción a nadie le interesa si si puede enviar un millón 50 millones o satoshis que son fracciones de un bitcoin basta que tengas la pasta y la transacción pasa del punto A al punto B sería algo técnicamente bastante inverosímil hacer eso con un banco el banco te va a pedir mil cosas antes de poder hacer esa operación no hay límites es muy segura altamente segura porque cuando hacemos una transacción para que esa transacción del punto A al punto B y la reciba a Cristian que yo le envío tiene que confirmarse en muchos nodos desparramados en muchas partes del mundo contemporáneamente así que no la puedes interceptar es imposible hackear una transacción por eso el sistema sobre el cual viajan los bitcoins goza de una reputación de una tecnología que es lo que van a terminar usando las empresas los bancos porque el protocolo sobre el cual viaja joder es la leche y la miel es muy compleja es muy buena puede ser aplicable para cualquier cosa no solo para envíos y transferencias de dinero es libre no tiene intermediación la intermediación es mínima son pequeñas transacciones que hacen los procesadores de pago para hacerle llegar del punto A al punto B ese dinero y no es un banco es decir son procesadores que un poco tramitan esos cobros exchanges cambiadores que dicen ok se lo manda este acá ahora cuando lo quieras sacar yo te te ayudé a hacer la transacción la comisión es mínima me reconoces algo y después cuando lo quieras volver a tu moneda habrá otro coste por transformar la criptomoneda el bitcoin o cualquier otra a moneda a moneda que podría ser el euro o el dólar ok es muy rápida en fracciones de segundos en minutos o en horas depende el procesador que utilicemos para hacer el envío se confirma y del punto A al punto B está el dinero en un banco no pasa en un circuito europeo CEPA o Estados Unidos si 24 48 horas pero tiene costos mucho más altos y está controlado por un banco en definitiva es el banco el que dice te lo mando no te lo mando cambio el bitcoin en realidad es una transferencia punto a punto de Cristian a Guillermo y de hecho te equivocas en una transacción no vuelve para atrás eso es lo que fue fue y te equivocaste te jodes porque no hay intermediación alguna Guillermo decidió mandarle a Cristian y Guillermo le mandó a Cristian no hubo nadie que intermediara a menos que no se confirme la transacción y vuelve todo para atrás pero no hay nadie que esté mediando por eso si te equivocas en vez de Cristian termina en otro no hay forma de volver para atrás con la operación un banco dice no está mal te equivocaste de cuenta corriente el banco puede decir vuelve para atrás y esto no es suyo le corresponde a otro y se ahorra tiene un ahorro enorme en términos de costos operativos porque se le llama un poco oro digital a estas criptos en Estados Unidos un poco bueno un poco porque son escasas es decir todo lo que tenga un límite se vuelve como cualquier cosa por una cantidad finita y limitada se vuelve un poco una special edition entonces si hay pocas aumentan de valor son portables las puedo llevar son divisibles las puedo fraccionar como el oro como la plata como el dinero y cuentan con la confianza de sus usuarios es decir la comunidad del que tiene la criptomoneda apoya porque es por todo lo que dije antes lo valor lo dicta la oferta y la demanda es decir quienes compran y quienes venden si algo vale la gente compra si alguien no lo quiere lo va alargando alargando hasta que hasta que no lo quiere nadie y vale monedas porque no lo quiere nadie así arrancó el bitcoin no lo quería nadie que podían dar millones de bitcoins por monedas y tú no las querías porque era papel picado papel metálico picado en este caso ahora la quiere todo el mundo porque vale mucho dinero y porque va a valer cada vez más dinero entonces aumenta esta demanda y la oferta hace que esto cueste más al igual que el oro tiene exactamente la misma lógica ¿cuáles son los aspectos legales? en Estados Unidos ellos lo consideran como un commodity es como decir tengo oro o plata y es una forma para que no se desprecie el valor adquisitivo del dólar y bueno lo tengo ahí como un bien refugio en Europa es más tipo un activo yo tengo algo como podría monetizarlo mañana y con eso como un inmueble lo monetizo y tengo un patrimonio activo en un inmueble o en criptomonedas acá toda la parte legal en este sitio bitlegal.io para darles un poco una información rápida el bitcoin en todo lo que es Latinoamérica son muy pocos los países que no lo consideran legal por ejemplo países del Asia algunos que otros pero por ejemplo Sudamérica Europa Estados Unidos es legal lo que no tiene es el apoyo el sostén del gobierno porque siendo descentralizado a propósito y no manejado por un gobierno central o por un banco central desde ya que viajan paralelo a lo que hace un banco un banco central y a su vez el estado un país entero un gobierno ¿y por qué no hace eso? bueno justamente porque no quiero que el banco maneje lo que es mío entonces esa comunidad se regula sola ¿que esto sea un chiringuito y cada uno hace lo que quiera? absolutamente no el protocolo del Bitcoin donde esto está sentado que sería la blockchain está sentado perfectamente cada registro cada transacción donde se mueve hacia donde se mueve y todo es trazable por eso no se puede manipular no se puede puede entrar a tu billetera porque has puesto un código muy simple de entrar y es más fácil que entrar a tu casa aún con las llaves este es el podría ser un error pero el sistema del protocolo es inviolable entonces desde ya cuando uno dice ¿por qué es ilegal? simplemente porque en ese país no quieren que esa moneda pueda tener más peso que la moneda local en el resto de los países no hay no hay jurisprudencia como le ha llevado una vida entera a Europa ponerse de acuerdo en la comunidad europea una moneda unificada y ahora ya los ingleses a tomar por culo se salen ya se rompieron los huevos y salieron porque es difícil meter en una moneda con muchos países algo que dé jurisprudencia igual a todos hasta que en un momento se regule y diga bueno viaja en paralelo a un sistema fiduciario tradicional como el peso el dólar el euro o hasta que nosotros creemos que va a reemplazar creemos que lo va a reemplazar de todo la moneda papel no tiene motivo de existir si en realidad no tiene ningún valor si atrás no respalda nada es papel picado contra nada de valor yo también imprimo billetes en mi casa y simplemente los regalo y digo tengo 10.000 100.000 euros porque imprimo billetes y que respalda eso algo tengo que tener que lo respalde bueno eso es lo que como sistema financiero está implodendo como que va para adentro en vez de ir para afuera porque no hay sistema financiero que demuestre solidez a la hora de manejar un poco los recursos de un país entero entonces lo que tienen son deudas deudas y deudas y que lo respalda nada promesas pero si como algunos países son más fuertes que otros esos tienen todavía el crédito a palabra pero un poco esto es lo que está pasando se entiende más o menos hasta ahí chicos lo mínimo sindacal entonces tenemos que analizar a este punto qué es lo que hace que esta moneda suba por qué estas criptomonedas algunas no solo el bitcoin muchas otras empiezan a tomar envión principalmente principalmente por dos cosas la primera es que detrás de las criptomonedas empiezan a haber ahora muchos fondos de inversiones y muchos bancos que empiezan a ponerle pasta ¿por qué? porque invierten en una industria en esta industria porque empiezan a ver primero que hay un desarrollo muy evolucionado en todo lo que son las empresas que tienen que ver con la tecnología de la blockchain y después porque hay muchas empresas en esta industria que están haciendo una montaña de dinero y quieren participar al banquete por ejemplo los cinco los cuatro los cuatro medios sobre los cuales los fondos de inversiones que hablo bancos mayoristas fondos de inversiones enormes que son grupos de bancos o fondos de inversiones patrimoniales donde invertían dinero para sacar dividendos son lo que son inmuebles comerciales oficinas y con eso invertían construyen rentas de oficinas la gente ahora trabaja menos así que le cuesta decir voy a la oficina el que tiene trabajo va pero no es el gran negocio como antes propiedades privadas las hipotecas antes se regalaban ahora ya ese negocio dan dinero al que tiene dinero son menos las personas que compran inmuebles ¿por qué? porque no da la rentabilidad antes y acá en Europa por ejemplo los tazos con los cuales yo compré mi casa acá en Italia en el 2008 joder parecía un robo a mano armada hoy por hoy te lo tiran por la cabeza a los créditos hipotecarios porque nadie tiene dinero y el que se lo dan es porque ya tiene dinero y tiene garantías entonces el taso de interés puede ser el un por ciento te presto dinero al un por ciento y así son los créditos hipotecarios acá en Italia pero después cuando el banco le pide ese dinero te dice en esto no calificas en esto no lo doy esto es precario no te doy una mierda y al quien se lo das y al quien me da garantía que me devuelve porque el banco su negocio es prestar dinero más caro te presto 10 y me devuelves 13 si te tengo que prestar 10 y encima no me lo devuelves y me das una casa a mí no me sirve tu casa yo quiero 13, 14, 20 30 sobre tu capital y el tercero es un poco el de lo que serían los bonos del tesoro inversiones en países fuertes y apostaban los títulos del Estado y hay muchos países y muchos estados y muchos bonos que no funcionan Argentina fue uno de esos que no vale nada entonces se desprecia se cae se quiebra van default y como esto Latinoamérica está así bastante como que los fondos de inversión no compran más títulos de Estado ni municipales ni invierten en gobiernos o países ¿por qué? porque lo que hay detrás está bastante precario y lo último son los de metales preciosos oro, plata así que ahora los fondos de inversión lo que están haciendo es parte del dinero que siempre históricamente han puesto ahí para sacar dinero lo están empezando a meter acá en esta industria porque están viendo que acá en un año si un bitcoin varía de 7000 y ahora 17000 y tal vez acá se puede ser buen billete mucho billete una tonelada de billete en muy poco tiempo entonces invierten en empresas de minería invierten en desarrollo de empresas que hacen cambios de dólar a bitcoin a euros a cualquier cosa que tenga que ver con las criptomonedas así que acá hay miles de empresas que están desarrollando cosas muy buenas y donde los fondos de inversión se vuelven accionistas y compran y ponen pasta y le hacen crecer y ahí es donde sacan mucha pasta que los bancos hay que decir la verdad se les han secado todos los ríos en los últimos años porque no sabían de dónde llamas a quién prestarle dinero que se los devolviera no sabían dónde ponerlo en qué mercado que no terminaban perdiendo entonces los fondos de inversiones tienen dinero y esto es donde empiezan a ponerlo acá y donde empiezan a ponerlo acá lo que hace es aumentar el volumen de negocio de las criptomonedas y empiezan a hacer subir de valor el bitcoin esto es un primer principio y la otra es porque un poco personas como estas personas que ven acá Bill Gates Richard Branson son personas que influencen mucho el mercado y son los primeros que invierten en esto entonces acá después quiero que por favor lo hagan yo ahora no quiero hacer para hacerlo largo pero acá pueden consultar después Christian por ahí le voy a pedir que lo haga pueden consultar cómo empresas o fondos de inversión públicamente lo pueden ver están invirtiendo dinero en estos en estos mercados porque es es público si yo hago así voy interrogo y le digo me dices por ejemplo acá me dices Richard Branson donde ha invertido y me dice ha invertido 30 millones de dólares en este procesador de pago que se llama BitPay ah ok y que más y por ejemplo me dices el BBVA el banco Banco Violado Vizcaya se ha puesto pasta en algo de las criptomonedas si mira te ha puesto una tandita con un grupito de amigos 76 millones de dólares en la Universal Coinbase Coinbase es un enorme procesador de pago americano y ha puesto un pastizal y va a una ronda y va a una ronda y se juntan con un grupo de amiguitos y empiezan a poner dinero porque por ahí pasa el dinero entonces empiezan a poner parte de lo que han siempre invertido en algunos mercados lo empiezan a poner acá y esto es público chicos es decir que saber esto les da una posición dominante porque si los bancos los fondos de inversiones grandes personas empresarias como Bill Gates dueño de medio mundo empiezan a poner dinero ahí es porque de ahí le van a sacar mucha pasta entonces están viendo un poco hacia dónde va el mercado y si va hacia allá y yo creo que habría que ir para allá porque si los bancos invierten semejante suma de dinero es porque por acá se va a cortar el bacalao y se lo van a llevar siempre como siempre son los bancos los que van a influenciar los mercados nosotros pagamos peaje y basta entonces acá hay una oportunidad para todos nosotros esto que ven acá banco como el HSBC inglés esto es italiano por ejemplo Intesa San Pablo es italiano Scochabank escocesa está ING el Credit Suisse que está suizo Barclays inglés UBS que está bueno JP Morgan es un fondo de inversión la asociación general viene PIP Baribas si son todos grupos UBS que es el banco más grande del mundo Unión de Bancos Suizos si son todos fondos de inversión o consorcios cooperativas de bancos que empiezan a poner pasta y empiezan a desarrollar algún negocio dentro de lo que es la industria de las criptomonedas tenemos que agregar para cerrar la última parte que si este es el contexto que le doy que los cajeros de bitcoins se vuelven empiezan a volverse bastante comunes le pregunto a una persona de mi equipo Luis ¿cuántos cajeros hay de bitcoins en Argentina? hay dos en Buenos Aires ok ¿algo más? no pero ya se viene un proyecto que en el noroeste van a darle y ya empieza lo que se viene de un día para el otro te vas a encontrar es un proyecto híbrido donde van a convertir el cajero tradicional que es el Bancomat con que te escupe bitcoins o pesos argentinos y lo van a convertir en algo híbrido ah que bueno y no uno son enormes una red de 200 300 cajeros ah y que más bueno y le pregunto ¿en Colombia dónde hay? hay en Bogotá pero acá todavía no hay ah bueno y en México le pregunto a Lidia hay en DF hay esta acá y otra acá hay que más hasta que en un momento te encuentras como en Suiza un poquito más adelante donde vive Christian Suter que por ejemplo ya tiene una red más desarrollada entonces si te robas en la red donde hay un cajero de bitcoins tú vas con el cash y te escupe bitcoins y dices ¿a dónde? ¿a qué billetera? te convierte tu moneda local en francos suizos te lo convierte a tantos bitcoins a lo que va el bitcoin y te lo manda y te dice ¿dónde quieres que te lo mande? a esta billetera le dices tú y te lo manda a esa billetera y empiezas a usar una lógica que es lo que se viene y esto ya está presente en Suiza todos los trenes en Suiza tienen la posibilidad de pagarse con bitcoins y hay cajeros en Suiza en todas las estaciones es decir que en países antes en países después esto es lo que se viene nos guste no nos guste lo entendamos estemos de acuerdo en desacuerdo esto es lo que viene hasta acá estamos chicos más o menos en la primera parte que tiene que ver con el concepto de en qué contexto voy ahora a explicar qué es lo que estamos haciendo con nuestro equipo y cómo estamos levantando mucho dinero porque si esto no se los explico es todo un acto de fe esto es un negocio hacemos así vamos para allá ok pero qué mierda es esto porque ya la palabra bitcoin cuesta mucho entenderla es algo muy abstracto y el algoritmo y la blockchain ok esto es lo mínimo que tienen que saber para entender por qué hay mucho dinero en juego por qué esto es un negocio billonario por qué se puede ganar un pastizal de dinero en tan poco tiempo repito no por Guillermo ni por Cristian nosotros qué es lo que tenemos que otros no tienen tres cosas y ahora arranco con la presentación de negocio y le dejo la palabra de Cristian tres cosas tenemos chicos y esto antes de decir el negocio si los quiero decir una nunca se va a presentar un momento histórico donde todavía el grande boom boom no se dio pero ya tenemos todos los centores es decir hay que ser ciego sordomudo para ver lo que les acabo de mostrar que el bitcoin durmió a la grande por muchos años era visionario el que lo hizo hasta hace dos tres cuatro años atrás visionario fue cogió la primera ola el que lo hizo en los últimos dos años y eso se echó un pastizal de dinero porque si tenía mil, dos mil, tres mil dólares puesto en bitcoins multiplica por diez por doce por quince por veinte en el último año tocándose los huevos nada hizo y ahora que viene y ahora si viene el último coletazo que esto va a ser el big bang porque ahora si ya todos lo ven no hace falta ser un iluminado un analista financiero para entender que el bitcoin sube, baja, mueve baja el bitcoin sube otras criptomonedas sube Ethereum baja este es decir que ahora aunque no te guste alguien te está comentando o has escuchado que esto sigue subiendo y bueno ahora ya un poco empieza a estar en la boca de todos y el que no se incluye rápido va simplemente ser uno que escuchó que lo utilizará no lo utilizará pero nunca le habrá sacado un centavo a este negocio cuando da para sacarle mucho, mucho dinero como nos está pasando con Cristian entonces el primer contexto es el momento histórico que estamos viviendo no se va a repetir así el segundo es que tenemos la suerte de poder acceder de haber accedido que nos hayan participado a un negocio que es es muy simple demasiado simple porque porque es simple porque cuando algo es simple porque mierda la tengo que volver complicada es simple y esa es la segunda es decir que esto lo vuelve para todos con o sin experiencia no se da yo para hacer el dinero que hice en la red me pelo la ceja de hace 17 años en la red no desde ayer en mi vida es lo que sé hacer he trabajado con empresas y para desarrollar un proyecto digital le tienes que montar un proyecto como Dios manda porque si te pone cuatro dedos en la cara si no le montas un proyecto digital correcto en su plan de marketing y no te paga y te hace juicio por ahí es decir que cuando algo así se vuelve para el que no tiene experiencia y siempre digo joder esto no pasa siempre es el segundo y el tercero ahí es donde es lo que más cuesta el negocio correcto porque créanme la mayoría son una pirámide estafa una peor que la otra que nos han cagado en las cuantas y nosotros podemos perder y ganar vamos rápido vamos medido y esto es otra cosa que también pasa pero cuando las tienes las tres juntas el momento histórico que te va a catapultar que estés adentro no yo quiero estar metido ahí en la boca del cañón y que me dispare porque yo no voy a hacer nada por inerse me va a tirar del otro lado del río la segunda es que tengo un negocio que sé como monetizarlo y la tercera es que joder es simple y fácil y todo el mundo quiere ganar dinero todo el mundo es el que el mundo es el mundo y esto todo el mundo entiende que se puede ganar dinero y le voy a explicar cómo lo estamos haciendo con Cristian Cris te subo la palabra y termino ahora empiezo con la parte del negocio te doy la palabra si más o menos decís que lo que vos quieras y un poco que fue comentando la sala y vayan comentando chicos qué les parece esta primera parte porque ahora le doy lleno el negocio ok les explico cómo lo estamos haciendo hola ¿qué tal? bueno si el el bitcoin y las otras criptomonedas suben baja es muy volátil pero bueno la tendencia es alcista cuando antes unos minutos antes de empezar el webinar yo le mostré la cotización a del bitcoin a Guillermo y estaba abajo de los 16.000 estaba en 15.000 y pico bueno en el tiempo que que habló Guillermo yo sé que habla mucho Guillermo pero bueno en el tiempo que habló Guillermo el bitcoin ya recuperó su valor y ya están los 17.000 dólares va a seguir subiendo por las razones que lo da a Guillermo cada vez se las grandes fondos de inversión están invirtiendo más se pueden ver transacciones públicas en blockchain.info ahí está toda la información totalmente pública y se puede ver las grandes transacciones que hay que hay transacciones de 40 50 60 millones de dólares en una sola transacción eso quiere decir que los fondos no además de los particulares que mueven 100 200 dólares las grandes fortunas los fondos de inversión están están invirtiendo en las criptomonedas y eso da mucha confianza porque digamos si una una persona por ejemplo quieren transferir 46 millones de dólares de Europa a Australia y a través de un banco es como medio complicado en Bitcoin es una sola transacción en un par de minutos la tiene los costos son bajísimos es anónima así que bueno está todo todo dado para que las criptomonedas no es una burbuja cada vez se usan más no solo en el mundo online sino en la vida cotidiana ya hay restaurantes que aceptan Bitcoin yo siempre comento hace unos días me pusieron una multa de tránsito por esas que pones el reloj y tenés un tiempo para estacionar me pasé y bueno me llegó la multa y decía pagar con tarjeta de crédito pagar en efectivo que yo y había un QR para pagar en Bitcoin las multas de tránsito se pagan en Bitcoin en Suiza y en Francia es un mundo que se viene es lo que le permite a muchísimas personas digamos acá en Europa mucha gente tiene la gran mayoría tiene tarjeta de crédito acceso a bancos hacer transferencias bueno en Latinoamérica y ni que hablar en África es muy difícil acceder a un banco y esto es lo que te permite Bitcoin a bajos costos hacer transferencias lo único que necesitas es un teléfono móvil una conexión a internet y y podés hacer transferencias entre personas sin pasar por bancos y bueno eso eso es fundamental para para la confianza y por eso está creciendo tanto las las criptomonedas bueno como como decía Gui a Guisarmo acá la la acá en Suiza particularmente se están bastante avanzados con el tema de de criptomonedas y yo les voy a mostrar la imagen donde yo compro normalmente los Bitcoin les comparto un segundo la pantalla acá en el kiosco cuando decimos que era un kiosco es un kiosco de golosinas me llevo un paquete de caramelos una Coca-Cola y comprar un un Bitcoin bueno esta imagen también está muy buena porque yo la saqué el 15 de octubre y el 15 de octubre el Bitcoin estaba a 5200 dólares bueno hoy dos meses después está a 17.000 casi triplicó casi no triplicó el valor en un mes y medio que bueno todo tu show y chicos que les parece hasta ahora les parece interesante lo que estamos compartiendo les parece un mundo por más que sea que no es vuestro mundo algo que vale la pena poner el hocico en este momento la verdad se esperaban esto porque ahora viene ahora voy ahora voy al punto como estamos haciendo mucho dinero con el Cristian y queremos que compartirlo con ustedes les parece complejo les pareció descifrable lo compartí sé que hablo mucho bueno es lo que hay eso es lo que habla pero bueno trato de darle la intensidad y el foco que merece cuando tengo que explayarme para redondear bien porque lo toco una vez y no vuelvo sobre eso ok así que bien perfecto interesante listo ahora chicos atención esta es la parte más importante ahora quiero que vean como estamos produciendo una montaña de dinero y como podemos producir todos los que están acá todos pueden producir mucho dinero mucho no les va a pasar con un negocio tan simple como esto producir dinero de una forma legítima fácil simple rentable vale estamos listos vamos a compartir pantalla de vuelta y por qué y por qué trabajo hasta la noche porque me gusta lo que hago y tengo también un motor que me empuja como el cristian en este caso porque hablo yo bueno porque esta es mi familia este es mi por qué esto es lo que a mí me moviliza por eso tengo una motivación fuerte a llevar adelante esto y muy rápido porque yo también como todo hijo de dinero me quiero sacar mis deudas pago mi hipoteca y ya tomo por culo el resto empiezo a levantar pasta y empiezo a vivir la vida que tal vez más holgada más tranquila no me puedo quejar nunca me ha faltado nada pero como todos el dinero si les sobra pasen por caja que sabemos reinvertirlo muy bien lo multiplicamos por 10 ok es decir que estamos hablando de producir dinero tres formas tres formas y acá pongo foco en algo que tienen que entenderlo muy bien hay tres formas de generar ingresos con las criptomonedas tres principalmente holding que es cuando uno compra un bitcoin bueno pone 17.000 18.000 dólares depende de lo que esté valiendo el bitcoin en el momento va a llegar a 20.000 dentro de poco y vos compras un bitcoin y lo aguantas con la esperanza que suba a veces va a bajar va a volver a subir va a bajar pero siempre corrige y vuelve a dispararse porque esta es la tendencia va a subir va a subir de una forma despropositada es decir desproporcionada a cualquier previsión porque se esperaba que para el 2017 a final diciembre de ahora del 2017 terminar en 10.000 y está en 17.000 18.000 llegó a 19.000 ayer volvió a corregir ahora y va está haciendo así baja y cuando levanta te levanta y si baja vuelve a armar otro piso y de ahí vuelve a levantar así que las previsiones ya están falseadas todas porque se esperaba que terminara en 10.000 a diciembre del 2017 la segunda forma es hacer trading han visto que si dijo Cristian por ley transitiva que cuando empecé el seminario estaba en 15 y ahora está de vuelta en 17 bueno el que compró y alguien compró a 15 y el que vendió alguien le vendió a otro por ese valor alguien es una tajada de 2.000 en una hora y media una hora y media lo que llegó bueno 2.000 si tengo un bitcoin si tengo 10 son 20.000 si tengo 100 son 200.000 papá papá tatá tatá y ahí el que sabe hay que saber mucho hay que dedicarle mucho tiempo hay que tener información estructural y esa es otra forma de ganar dinero con una criptomoneda haciendo compra y venta es lo mismo que hacer compra y venta con el dólar y el euro solo que se mueve y oscila muy poco ¿por qué? porque detrás hay un banco central que si se dispara empieza a comprar e inyectar y si va para otro lado larga es decir que lo tiene controlado ¿por qué quiere que el euro por ejemplo esté más fuerte que el dólar? porque al dólar le conviene exportar así ese precio y al euro le conviene tener uno más alto porque son políticas de una comunidad europea que a su vez baja línea a los países de Europa y que el banco central europeo maneja con un control muy oculado cuánto tiene que valer la divisa y hay alguien que la está empujando la mantiene como un títere la mantiene ahí la tercera es la de una cosa ahí perdóname así como vos explicaste el método que comprar y vender que bajó y qué sé yo pudiste ganar mucha plata pero si lo hiciste justo al revés que apostaba que sufría y te bajó podés perder mucha plata requiere mucho tiempo mucho análisis mucho conocimiento mucha información técnica estructural de qué está pasando con la moneda quiénes están invirtiendo cuándo está alargando es que si uno entra fuera de tiempo deja los lienzos pasa que bueno con el bitcoin es como que no pierde nunca porque si lo aguantas tranquilo la moneda vuelve a subir es como que cae siempre parado por más que caiga a 16, 15, 14 después vuelve a levantar y vuelves a a respirar pero en realidad si lo sigues de hace un poco que baje lo que quieras tanto va a volver a levantar y cuando levanta levanta que te cagas porque están alargando 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 hacen diferencia y vuelven a comprar para volver a levantar así que si como acá se puede sacar tajadas muy grandes no es Christian que compra 300, 500 bitcoins o mueve 10 millones 50 millones 100 millones de dólares son los grandes los grandes grupos que tienen muchos bitcoins que arman un pool y empiezan a vender en bloques o empiezan a comprar y con eso los fondos de inversiones hacen mucha diferencia de dinero la tercera es la de la minería este es el foco que lo vamos a poner y la minería es producir el bitcoin es decir no lo compro ni lo aguanto no hago trading lo creo lo invento lo descifro me vuelvo banco de mí mismo creo dinero como si fuese el banco central que imprime billete verde taca 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 y escupo billetes y eso me gusta cuando me lo explicaron me parecía raro pero después dije a ver explicámoslo un poco mejor de dónde sale esto de producir y bueno este es el ángulo que le vamos a dar ¿vale? no vamos a solo enfocar en la minería los bitcoins no se crean en definitiva es decir se descubren porque el bitcoin hay un protocolo que dice que van a haber una cierta cantidad entonces se van descifrando y se descubren mediante una resolución de algoritmos altamente complejos que son algoritmos matemáticos y que se crea un nuevo bloque es decir que a medida que se va descubriendo con un algoritmo estos robots que tienen por trabajo son su único que hace 24 horas por día sin quejarse el robot es tratar de desciflar una cadena de bloques y cerrarla bueno por ese trabajo este es el trabajo que tiene que hacer que es descubrir un algoritmo matemático que hace parte del protocolo del bitcoin cuando fue creado fue creado con ese proyecto cada 10 minutos compiten miles y miles de nodos minando bitcoins están por todos lados están pegando para ver un poco quién descubre la pepita de oro quién logra encontrar las pepitas y donde hay un pozo donde hay pepitas y el que pesca se lo lleva a casa entonces en este caso un poco compiten esta cantidad de nodos que están minando donde estos nodos que están todos minando todos sincronizados se vuelve la red más potente mucho más grande que google más grande que la nasa porque son miles y miles y miles de nodos sincronizados y conectados entre sí que están tratando de cifrar estos bitcoins entonces esto ya nos empieza a dar una idea que nosotros no lo vemos pero hay alguien que le está pegando ahí cada cada segundo para descifrar bitcoins al día se obtienen 144 nuevos bloques de bitcoins está protocolado se acuerda que le dijimos que esto es algo que ya está escrito en el protocolo se va a ir minando hasta el 2140 estos nuevos 144 bloques por día obtienen una recompensa la empresa de minería que mina obtiene recompensa porque hay alguien que está haciendo un trabajo real como este seminario tiene máquinas conectadas le está pegando para descifrar tiene que ser hábil tiene que saber hacerlo y va metiendo muchas máquinas y empiezan como maraguntas como hormigas a tratar de descifrar cadenas de bloques cada vez que esto sucede obtiene una recompensa de la blockchain la blockchain se tiene un poco el libro maestro el libro contable donde una vez que se descifra se une a la cadena de bloques y esto queda ya un bitcoin descifrado listo falta uno menos otro bitcoin descifrado cada 10 minutos y por 144 veces por día se unen 144 nuevos bitcoins a la cadena de bloques 16.6 millones de bitcoins ya descifrados quedan 4.4 millones de bitcoins por descifrar hasta ahí estamos vamos queda claro eso es decir que hay un límite se termina hay en este momento poseedores de 16.6 millones de bitcoins algunos tendrá cristian algunos tendré yo algunos tendrán algunos de mi equipo otros los tendrán algunos de ustedes se los deseo pero alguien los tiene faltan 4.4 milloncitos por descifrar la minería un poco es un negocio donde se mueve mucho dinero nos vamos a centrar acá cuando nos explicaron esto que yo jamás me ocupé de minería y no es mi trabajo de ocuparme de la minería fuimos investigando fuimos trabajando simplemente como utilizadores comprábamos en bitcoins y cobrábamos en bitcoins recibíamos dinero en bitcoins después los convertíamos en euros y el criss en francos suizos cuando nos hablaban de esto en tanto no era extraterrestre para nosotros porque ya veníamos de este mundo toda nuestra empresa que teníamos montada de asesoría y de un poco formación para negocios digitales coaching desarrollo personal cobraba exclusivamente únicamente no podías comprar que no fuesen bitcoins y no podías vender que no fuesen bitcoins ok después convertido a euros tiene un precio valor fijado en euros porque la empresa está radicada en Europa ahí fue donde vivimos con una empresa dijimos joder si es verdad lo que estamos viendo fuimos bien en profundidad y esto es lo que un poco nosotros estamos haciendo esta empresa se llama Bit Club Network es una empresa de minería es un club privado es decir aunque uno quiera no puede entrar no hay no hay una forma de entrar a esta empresa que no sea entre comillas por un círculo interno como este seminario y está compuesto por expertos tiene un dueño pero tiene muchas personas que hacen parte de la cabeza visible de los cuales hay una que maneja un poco es el que da la visión y a medida que fuimos entrando descubriendo investigando esta empresa fuimos entendiendo un poco como operaba ¿no? está compuesto por programadores empresarios networkers que vienen desde la industria que saben muy bien lo que es el trabajo en red y que permiten un poco participar de la minería nos dijimos joder ¿cómo? ¿qué significa participar de una empresa? porque si la empresa es mía no te participo a menos que venda acciones a menos que diga bueno compro acciones de la Fiat compro acciones de Pirelli compro acciones de Swiss Air no sé de una compañía cualquiera bueno compra en bolsa cotiza va sube baja no era eso tampoco entonces un poco nos interesó la idea de poder participar de una empresa que hacía esto y que nos participaba entonces cuando fuimos investigando un poco lo que nos gustó es la idea de participar de alguien que ya hace este trabajo y lo hace muy bien lo hace de la puta madre y nos preguntamos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué podemos participar nosotros? y un poco ahora le vamos a ir contando un poco qué es lo que hemos visto y qué es lo que estamos haciendo no es propiedad de una sola persona sigue un poco la misma filosofía de la blockchain entendido que esto es demasiado complejo para que una sola persona lleve a cabo una empresa que se mueve a la velocidad de la luz ¿no? entonces bueno hay una persona que sí es la que da la visión del negocio 20 años en esta industria sobre todo en el network marketing viene de muchos negocios en red y que esta es la persona que le viene pegando hace tiempo donde nadie creía en este negocio en esta industria en las criptomonedas en el bitcoin y en la minería en particular en el 2014 en el 2018 y esto es algo que después lo comentaremos en una serie separada esta empresa va a estar entre las primeras tres empresas del mundo por capacidad de descifrar y producir bitcoins al día producir descifrar crear inventar imprimir dinero hoy ya está entre las primeras siete ocho nueve empresas del mundo actualmente bitclub que es esta empresa bitclub network mina entre el 3.8 y el 9% total mundial de todos los bitcoins todos los bitcoins que se descifran a nivel mundial los descifra entre el 3.8 y el 9% bitclub del minado cada 24 horas cada 24 horas de cifra con las máquinas cierra y la blockchain le reconoce dinero por eso ¿de dónde sale el dinero? la blockchain le reconoce una montaña de dinero por cada cadena de bloques que va cerrando nace en el 2014 y el primer año estuvo cerrado una empresa tradicional la empresa dice si yo quiero hacer la escalation y crecer rápido y entendió hacia dónde iba el negocio y entendió cómo crecer rápido yo voy a abrir mi empresa de una forma muy selectiva de hecho es poco visible yo voy a abrir mi empresa de una forma muy exclusiva tipo un club privé donde las personas que ingresen por invitación les voy a ofrecer que me ayuden a comprar más mineros a sincronizar más mineros a tener más potencia de minado y por lo tanto a tener más capacidad probabilística de cerrar cadena de bloques y me hago reconocer más dinero por la blockchain porque la blockchain reconoce 12.5 bitcoins cada 10 minutos a la empresa que cierra una cadena de bloques y 12.5 bitcoins es mucho dinero ¿ok? multipliquen eso por 17.000 hagan la cuenta 17.000 por 10 son 170.000 12 200.000 dólares y esto pasa cada 10 minutos a alguien le está reconociendo la blockchain 200.000 dólares cada vez que cierra una cadena de bloques cada 10 minutos no dije cada 10 años 10 minutos ¿se entiende? cada 10 minutos le reconoce por haber hecho un trabajo hay un trabajo hecho y cada vez que lo cierra pasa por ventanilla en estos 3 años después de que abrió la empresa y armó un club de inversores y después fue abriéndolo el 80% de los clientes de este club asiáticos coreanos y japoneses el 19% son europeos suizos alemanes holandeses un poco de franceses y por ahí y el 1% que empezó y eran cuatro gotas en el océano el mercado hispano y acá es donde se abre un escenario que para el mercado hispano es un escenario que no se va a presentar en super rápida que tengamos me incluyo aunque viva en Europa que tengamos acceso a algo tan tan importante como esto donde el mercado hispano no por nada pertenece al 1% se está metiendo como puede como el perro cuando tiene hambre y se mete en un plato de comida porque tiene hambre ¿ok? estos 3.000 bloques de BTC es lo que ha minado en los últimos 3 años más de 55.000 bitcoins son más de 190 millones de dólares esto es una máquina de producir dinero esta empresa es una máquina de cerrar y producir dinero y no es la más grande está entre las primeras 9, 10 y ahora va a ser el salto es decir que acá hay mucho dinero de por medio ¿y dónde sale el dinero? de ahí la gran parte de ahí después de otras cosas que les voy a decir pero por ahora lo que se tiene que quedar es que la blockchain reconoce a cualquier empresa o a cualquier hasta hace tiempo persona física que tenía un minerito en su casa y lo minaba casero la reconocía al que lo hiciera si descifraba un poco el bloque y cerraba una transacción la reconocía ese dinero 12.5 bitcoins solo que se ha vuelto altamente complejo porque el algoritmo a medida que va pasando el tiempo se vuelve más complejo es parte del protocolo es decir que más tiempo pasa más complejo menos bitcoin se puede minar cada cuatro años pero también hay una cosa que a razón de eso las empresas que hacen ese trabajo tienen que ser cada vez más especializadas es decir que ahora solo por tu cuenta no minas nada y tienes que estar entonces ¿qué? una empresa con muchos mineros muchos mineros sincronizados que tiene más potencia de minado y tiene más posibilidad de cerrar ahí se van a repartir un poco el bacalao entre pocas empresas que saben minar mucho y se lo van a quedar entre ellos que sigue siendo una montaña aunque va a ser paulatino que se van a por protocolo minar menos bitcoins cada cuatro años va dividiéndose en dos hasta hace dos años era en vez de 12.5 eran 25 ahora pasó a 12.5 después pasarán a 6.75 y así pero esto pasa cada cuatro años lo que pasa es que cuando lo cierran son muy pocas las empresas que lo saben hacer y ahí hay una montaña de dinero porque si antes la tortera grande se van a reducir porque pasa como las grandes multinacionales que se fusionan entre ellas no hay espacio para las pequeñas entre ellas se vuelven más fuertes y las pequeñitas se las comen las barracudas no queda nada ni los huesos porque no tiene fuerza para competir ¿estamos hasta ahí chicos? BitClap mira más o menos esto está si ustedes hacen blockchain.info barra pools piscinas esta es información pública no tienen que ni siquiera tomarse el esfuerzo de creerme nada de lo que estoy diciendo es decir la blockchain como un poco el libro maestro que asienta todas las transacciones y toda la cadena de bloques que se va uniendo al protocolo del bitcoin va sentando y diciendo cuántas empresas hay si están identificadas quiénes son cuánto minan por día la cantidad de bloques por día que cierran y esto va diciendo que más o menos esta empresa se llama tal de tal y que más o menos cierra tantas cadenas de bloque y que más o menos la segunda hace esto la tercera hace esto y así en esta torta que viene acá es un poco la torta que dice quiénes son las identifico cuánto cierran por día qué porcentaje tienen en el mercado total y lo que va a pasar ahora es que BitClap después de algunas cosas que le diremos más adelante se va a pasar por acá va a pasar a las primeras tres de estas ¿ok? acá les comparto una foto que después les voy a explicar un poco por qué afirmamos esto esto es un viaje a Islandia si como nosotros somos un grupo enorme y no nos gusta poner la cara gratuitamente para decir ganzadas por boca de terceros fuimos a conocer la planta fuimos a conocer a Islandia la planta la granja de minería donde hay millones y millones y millones de estas máquinas trabajando que son mineros porque que te la cuenten es una cosa yo se las estoy contando con Cristian a ustedes les cuento una historia bonita no bonita pero se las estoy contando y al resto les digo chicos no nos crean todo lo que decimos verifiquen ustedes en la red y haganse su propia idea porque todo lo que digo es fácilmente verificable en la red nosotros fuimos ahí porque queríamos saber si la planta estaba si los mineros son reales si no era una minería en la nube en la red y era una minería real con máquinas reales sincronizadas entre sí reales como si fuese una granja de servidores en términos de servidores que desde que el mundo es el mundo hay granjas con grandes servidores conectadas entre sí que son servidores centrales enormes son granjas de servidores son granjas de mineros de bitcoins dijimos joder con esto fabricamos dinero directamente y cuál era nuestro negocio y tratar de conocer primero de todo la fuente vamos a ver si existe la empresa vamos a ver si el dueño quién es cómo piensa qué hace cuándo lo hizo por qué lo hizo hacia dónde va si mañana corta todo el chiringuito y se va a la mierda queríamos saber de primera mano qué teníamos entre manos entonces un poco acá yo lo que les quiero mostrar que existe la empresa les quiero compartir dura tres minutos este video les quiero compartir este video este es un poco el viaje que hicimos nosotros un segundito a fin de octubre fue este viaje sí esto lo hicimos sí fines de octubre el 30 de octubre hace un mes chicos un mes y medio hace poquito me comparto me comparto un mes y medio un mes un mes y Gracias por ver el video. Estamos en Islandia y eso de ahí que veis, todo ese edificio, esa entrada, ese cartel, ahí dentro, ahí dentro hacen minería de Bitcoin. Aquí estamos esperando porque va por turnos para ver la fábrica. Bueno, nosotros creemos que esto es real porque ahí están los mineros, pero, hostia, tenemos que verlo, tenemos que saber si es verídico, pero sí que es verdad que estamos esperando para ver toda esa infraestructura. Ya no solamente porque nosotros hacemos o desarrollamos el negocio, sino porque todo el mundo que estamos en este ecosistema de las criptomonedas, pues ver una instalación de estas es espectacular. Hay gente que lo tiene en casa, que como decimos es muy interesante minar en casa, pero bueno, nosotros en Europa no podemos por la luz, pero sí que nos gusta o nos gustará ver pues toda esa infraestructura con toda esa minería, a ver qué mineros están. ¿Serán los S9? ¿No serán los S9? ¡Gracias! 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 y Bueno, como ven Esperen que cierro el video Como ven, esto es un viaje que nos permitió Entender varias cosas a nosotros Por un lado que Esperen que comparto de vuelta La presentación Por un lado que esta granja de minería Existe, que es enorme Ahí tienen mineros de bitcoins Y mineros de GPU, que son otras monedas Y conocimos A esta persona Bueno, acá En el viaje que tenemos Muchas expectativas de conocer a la persona Que estaba liderando esta empresa Nos habían hablado y queríamos un poco entender Cómo pensaba Y tuvimos un poco la suerte De intimar mucho Porque tenemos personas en equipo que ya estaban Trabajando con él Y nos unió mucho con él Para que le hiciéramos todas las preguntas que quisiéramos Y realmente Una persona muy simple Muy trabajadora, ¿no? En esta foto Ven acá Este es Russ Es el dueño de Big Club Es una persona Hace 20 años en la industria De la industria del network marketing Que vio esta industria como algo poderoso Hace muchos años Y le empezó a pegar palos Esta persona que les pongo acá Después les voy a contar la historia Lo que va a cambiar un poco La historia de Big Club Network, ¿no? Que es una foto que hicimos también en Islandia Que estaba junto a él Y dijimos, joder Uno más uno empieza a dar dos Empiezan a cerrarlo Empiezan a cerrarse los círculos, ¿no? Y bueno, acá estamos con Chris Con Russ Después del viaje Estos mineros nos lo dan Porque después de un cierto tiempo Los mineros los tiran Literalmente Y compran nuevos Porque tienen una cierta cantidad De días de prestación Y después los tiran Y acá este es el equipo que fuimos allá Acá está Russ Acá está y otras personas Estos son personas Fuimos un equipo de 12 personas a Islandia Para conocerlo Y acá fue un evento Que hicimos con Christian Y participamos en Barcelona 500, 400 y pico de personas Un evento físico presencial Es decir A diferencia que este es online Es decir que Empezamos a ver un poco Lo que teníamos entre manos ¿No? Cuando hicimos un llamadito A un evento físico presencial Russ Se vino desde Desde la planta de Islandia Viajó a Europa A España Y bueno Lo hizo también Para apoyar un poco El mercado latino Porque lo quiere Quiere A él no le interesa Volver más millonario De los millonarios A él le interesa Darle posibilidades Al que nunca Tuvo acceso A generar ingresos En esta industria De Poder participar Es decir Si uno entiende El negocio Participa Y le interesa Por eso Viajó a España Para ayudar A los grupos Que estamos en Europa A abrir mercados En Latinoamérica Tenemos ya equipos Muchos equipos grandes En Latinoamérica Así que Un poco Acá les explico Muy rápidamente Cómo es el El principio del negocio La empresa tiene mineros Que son esas máquinas Que vieron ustedes Mineros de 500 dólares Mineros de mil Mineros de dos mil Y el único minero Que la suma De estos tres Es de tres mil quinientos Son mineros de Bitcoin Son máquinas Uno Lo que está viendo Es una máquina Que tiene un trabajo Por azar Y esto es lo que la empresa Tiene entre manos Mineros Estos mineros La cosa interesante Es que Al comprar un minero Hacen Nos liquidan Nos hacen pagos Por mil días consecutivos Este minero va a minar Por nosotros Por mil días consecutivos Significa Mil días de pagos Las ganancias Se pueden retirar diariamente Así que Cuando uno hace Comprar un minero De la empresa Que sea de 500 De mil De dos mil O uno entero Por la suma De estos tres La empresa Lo que dice es Ok, yo te voy a dar Una rentabilidad Que va a durar Por mil días Después de mil días Desenchufo la máquina Lo tiro ¿Por qué hago eso? Porque me interesa Tener más potencia De minado Así que a medida Que se van comprando Más mineros Yo Sincronizo Ese minero Con otros miles Y miles Y miles de mineros Y aumento Mi potencia de minado Y me vuelvo Más performante Como empresa También hay mineros De GPU Que no son de Bitcoins Porque estos que te mostré Son de Bitcoins Y son así No hay otra cosa Que esto Los mineros de GPU Son mineros que Minan por dos mil días Y lo hacen por Dos mil días de pago ¿Por qué? Por dos mil días Porque los mineros de GPU Tienen monedas Criptomonedas Que tienen menor valor Y necesitan minar Por más días Para conseguir El equivalente A lo que mina Un minero de Bitcoin Pero la diferencia Es que el minero de GPU Tiene la ventaja De tener una facilidad Y BitClap Es muy fuerte En los mineros de GPU En Ethereum Es muy fuerte Fue la primera cadena De bloques de Ethereum La minó esta empresa BitClap Lo hicieron ellos Cuando empezaron a minar Ethereum Es decir que Los mineros se vienen En lo que es Bitcoins Y lo que no es Bitcoins Que son Cuatro o cinco monedas Que saben minar muy bien Entonces acá Empieza nuestro razonamiento Dijimos Joder ¿Pero qué me hago con un minero? Porque yo no quiero un minero Entonces acá volvamos a analizar Esto que quiero que le presten atención El valor de un Bitcoin Al día de esta mañana Cuando terminé la presentación Era de 17.791 Este era el valor del Bitcoin De esta mañana ¿Ok? Entonces Acá hay dos hipótesis Yo puedo decir Me compro un Bitcoin Por 18.000 dólares Voy Le pongo 18.000 dólares Y lo aguanto Lo aguanto Lo aguanto Que vaya a 20 23 25 Se estima Que el Bitcoin Podría estar Nadie te lo puede jurar Pero se estima Que el Bitcoin Podría llegar A estar Entre 50 A 150 A 500.000 dólares Un Bitcoin En un futuro inmediato Se habla en el 2020 Que un Bitcoin Podría irse Entre 50 Y 150.000 dólares ¿Vale? ¿Verdad? ¿No verdad? El tiempo dirá Esto es una hipótesis Que es bastante verosímil La opción B En vez de ponerle 18.000 cash Para comprarme un Bitcoin Es Que podemos comprar 36 mineros De 500 dólares Es una hipótesis Porque 36 por 500 dólares Da 18.000 Siempre por un Bitcoin O podemos comprar 18 mineros Por 1.000 dólares Porque da siempre Esta cifra 18.000 Podemos comprar 9 mineros De 1.000 dólares Que dará siempre 18.000 dólares Podemos comprar 5 mineros De 3.500 dólares Y un minero De 500 Que va a dar siempre Esto Y siempre van a minar Este Bitcoin Que estamos comprando Por 1.000 días consecutivos Y digo Bueno ¿Cuál es el negocio acá? Que es lo que nos No sé Nos explicaran nosotros ¿No? Porque nos interesaba esto Porque esta era una forma De producir ingresos pasivos Entonces Las ganancias acá Premisas Se pueden retirar Diariamente Pero este no es el negocio Retirar diariamente Una ganancia No La pregunta que se debería hacer Es ¿Por qué debería Comprar Bitcoins Cuando los puedo fabricar? ¿Por qué tengo que ir a pagar 18.000 dólares Un Bitcoin Si yo puedo producirlos Al Bitcoin? Tengo una máquina Que los produce Tengo un cajero automático Que me produce dinero Que lo imprime Que lo produce Lo crea Y digo Joder Como idea me parece buena Si fuese factible Me parece Mejor que comprarme Un Bitcoin Entonces Nosotros tenemos Un contrato Con la empresa Que estos mineros Nos dan Mil días de minados Consecutivos Al día 1001 Que se enchufan Tiran la máquina Son mil pagos Y las ganancias Se pueden retirar Diariamente Los mineros de GPU Son de mil Y o De cinco mil Puedo comprar Cinco de mil O puedo comprar Uno de mil Hasta cinco de mil Los puedo comprar O compro uno solo De cinco mil Que estos miran Ethereum Miran Ethereum Classic Zcash Monero Ahora van a mirar Bitcoin Cash Es decir Son mineros Que miran otra cosa Que no es el Bitcoin Tienen otra lógica Otro software Tienen otros algoritmos Otra Otra forma de trabajar Que no tiene que ver Una máquina Con la otra Por eso El minero de GPU Bitcap es muy fuerte Y lo hace hace tiempo Y los mineros de Bitcoin Los vas a hacer hace cuatro años Y minan muy bien Y son dos mil Días de minados Dos mil pagos Las ganancias Siempre se retiran Diariamente ¿Cuál es Un poco la propuesta Que acá Nosotros les hacemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo Nosotros Cuando estamos levantando Mucho dinero? Que es un poco Que se incorporen El que quiere El que necesita un negocio Que se incorporen Al negocio de minería Porque es Altamente simple No requiere De tu experiencia No requiere De que tú Hagas el minado Simplemente Conectamos La compra De nuestra máquina A que ellos La sincronicen La dejen trabajar La pongan a trabajar Y nos den una rentabilidad A nosotros Y este es el negocio Ya de manos Simple Fácil Y rentable El pool este De 500 El minero La fracción Es una porción De acción De minero De este Tiene más o menos Una rentabilidad Que va hasta el bitcoin En mil días Es decir que O tú le pones 18 mil dólares O Por 18 mil dólares Si lo esperas Mil días Porque Por seis Por 500 dólares Puedes comprar Una máquina Que te va a dar Aproximadamente Una rentabilidad De un bitcoin Esto es lo que dio En los últimos Tres años pasados Y lo que damos Mil días Son dos años Y ocho meses El pool De mil dólares Da aproximadamente Una rentabilidad De dos bitcoins El de dos mil Cuatro Y el de tres mil Quinientos Siete bitcoins Siete bitcoins Les recuerdo Que son A mil A 18 mil dólares Son 18, 36 72 Son casi 100 mil dólares Por una inversión De la compra De un minero De 3, 500 Donde nosotros No hacemos nada Nosotros compramos El minero La empresa dice ¿Quiere que te lo mande A tu casa? Yo no lo quiero Tieneslo tú ¿Y qué hago? Lo sincronizas Y me lo pones ahí Me lo pones a trabajar Junto a los tuyos Bueno Yo te daré una rentabilidad Dice la empresa Porque ese a mí me hace ganar dinero Porque cierro más cadenas de bloques Es justo que me repartas Y esto es lo que la empresa hace Reparte Dinero Porque lo estás sincronizando Y gana dinero Porque la empresa gana dinero Pero lo reparte también con nosotros Nos comparte el negocio De algo que sabe hacer Solo BitClub Yo no sabría hacer nada Y no quiero minero en mi casa No me interesa No tengo ningún interés Consumen una montaña De energía eléctrica Y necesitan refrigeración Levanta mucha temperatura Los mineros de Digamos De altcoins También son De 2000 días Y estos Más o menos La diferencia es que minan Ethereum Lo que uno quiera ¿Quieres ponerlo a minar Ethereum? Ethereum ¿Quieres ponerlo a minar Monero Zcash Ethereum Classic? Lo que tú quieras Lo pones a minar Le dices Yo quiero que mine Vas a la oficina Mina empieza Mañana cambio idea Quiero que mine Zcash Empieza a minar Zcash Y estos son fuertes BitClub es muy fuerte También Estos Un poco Les quiero compartir Personas normales Comunes y corrientes Como todos ustedes Lo que están haciendo Por ejemplo Silia Que es de Perú Se ha armado Una estructura comercial 12.000 dólares De facturado Esto en poco tiempo Miguel Ángel Él es un Dentista Se ha armado Un chiringuito De 13.000 dólares De facturado Un equipo Está comprando mineros Y está armando Equipos de trabajo 13.000 dólares De facturado Vive en España Venezolano Pero vive en España Dentista Julián Machado Es un chico argentino Amigo del Cris También Armón empezó A comprar mineros Otras personas Que le interesó Vive en Tierra del Fuego A mí me interesa A mí me interesa Armar red con esto A él le fue muy simple Un negocio Que está ya facturando 12.000 dólares Lidia Que está acá presente Mexicana Con mucha experiencia En redes Es una mentora Desarrolla negocios En red Se armó un negocito Que ya está facturando 50.000 dólares Le recuerdo Que este negocio No tiene más de 3 meses Porque fue el tiempo Que empezamos todos Tres meses Luis Achardi Argentino Que puede ser que esté En la sala También Un negocio De 33.000 dólares De facturado Arma equipo Sabe marketear El negocio es simple Es decir Está empezando A armar una estructura Comercial importante Abramarse Perú 140.000 dólares De facturado Tiene un equipo Enorme Mi esposa Italia Le manejamos Un poco Ayúdanos a manejar Una cuenta 70.000 dólares De facturado Un equipo Grande Y con Cristian Que compartimos Una cuenta 330.000 dólares De facturado En 100 días De trabajo 330.000 dólares De facturado Es una montaña De dinero Nosotros Esta estructura Comercial Personas Como cualquiera De ustedes Con más Con menos experiencia Simplemente Lo que hacemos Es armar red Porque sabemos Armarla Y hacemos esto O simplemente Porque las personas Nos golpean La puerta Diciendo Decime Cómo estás haciendo Para ganar dinero Cómprate un minero Lo sincronizamos Y a la mierda Listo Empiezan a caer monedas Y Esto es para mí Con experiencia Y qué tienes que hacer Si tú no tienes que hacer Nada Si tú al minero No trabajas Lo trabaja la empresa Por eso Es simple Por eso se gana Mucho dinero Y porque tiene Un plan de compensación Para el que arma Red Que es Que te cagas Que es una máquina De repartir dinero Con Cristian Lo dijimos Nosotros Vivimos el negocio En dos aspectos La jubilación Va a dos años Y ocho meses Con eso Nos retiramos Jubilados Multimillonarios Porque seguimos Comprando mineros Reinvertimos De lo ganado Y con eso Compramos mineros Dos años Y ocho meses La rentabilidad Le necesitamos Dar mil días De trabajo Porque hay un trabajo Real Que tiene que hacer El minero Y la empresa Y la empresa Tiene que hacer Un trabajo Real Para minar Descifrar bitcoins Y que la blockchain Le reconozca Un pastizal De dinero Y entonces ¿De qué vivimos? El que está En modalidad Inversor Compra mineros Mil Dos mil Dos mil Dos mil Tres mil Tres mil Cinco mil Diez mil Personas que han entrado En mi equipo Quince mil Cincuenta mil Treinta mil Quinientos Lo que cada uno quiera Porque va a dar una rentabilidad El de quinientos Un bitcoin El de mil Dos El de dos mil Cuatro Y el de tres Quinientos siete Y la gente se compra por ahí Diez mineros Cuatro Uno Tres Tiene uno Mediana Tiene más dinero Reventó la heladera Y va y compra un minero Y esta es la rentabilidad Que yo llamo De jubilación Déjalo trabajar Y entonces ¿De qué podemos vivir? En el día a día Del plan de compensación Para que Arma Red Con Cristian Hemos levantado Mucho dinero Solo del plan de compensación Solo del Plan binario Que tiene Que es una lluvia De repartir dinero Y este negocio Nos golpean la puerta Solos Es decir que Todos los que están acá Les digo ¿Qué va a pasar? Algunos de ustedes Van a iniciar Porque ya lo tenían acá Entre ceja y ceja Y porque entienden Que algo así Es lo que estaban buscando Y esto va a ser una parte Se puede ganar Y empiezas allá Con los ratoncitos Joder Compro esto Me va a dar esto En dos años y ocho meses Y esto dinero Hoy Compro el de tres Quinientos Me da siete bitcoins Son cien mil Pero A un bitcoin A dieciocho mil Y si el bitcoin Estuviese a cincuenta mil Y bueno Multiplicada a cincuenta mil Por siete Cincuenta mil Por siete Trescientos cincuenta mil ¿Y cuánto lo pagaste? Y tres mil quinientos Tres mil quinientos Me da trescientos cincuenta mil Es una buena diferencia De dinero ¿Y cuántas encarnaciones Te llevaría? Generar Trescientos cincuenta mil Si el bitcoin Sube Y cuatro o cinco Encarnaciones Ok Y si el bitcoin Se queda igual Por mil días consecutivos Y son siempre Cien mil dólares ¿Y cuánto lo pagaste? Tres mil quinientos Y el otro le dice ¿Es buen negocio? Es buen negocio ¿Le damos, Guillermo? Dale nomás ¿Cristian le damos? Tranquilo, macho Pa' adelante ¿Vamos pa' French? Dale nomás ¿Y otro plan cuál es? Y El vivir de El plan de compensación Para el que quiere No es obligatorio ¿Y cuál es? Hacer red ¿Y qué es hacer red? Esto que hicimos ahora Les presento Algunos dirán que quieren La segunda categoría dirá Lo voy a pensar Y empieza a maquinarla en la cabeza ¿Será? ¿Será? No puedo ¿Y si lo hago? ¿Y si no va bien? ¿Y si no estafa? ¿Y si? Bueno, entonces empieza a averiguar Fantástico Y después vienen cayendo Son los que De efecto Retrasado Se unen después Ya hablaron Investigaron Preguntaron Si sacaron las dudas Arrancan Y ahora otra parte Que no era nunca nada Que está bien también Porque no creen Porque no saben Porque no pueden Porque no tienen dinero Porque no quieren Por lo que sea Y así es la humanidad Los que hacen Los que dicen Que van a hacer Y los que no hacen Lo que dicen Y están acá Pero no van a hacer nunca nada Y los que se fueron Que no llegaron ni al final Esto es un poco Lo que va a pasar Entonces Si como acá hay personas Que están invitados Hay muchos invitados Yo Con Cristian He invitado Pero hay otras personas Que han invitado A esta sala Otras personas La primera cosa Que van a hacer es Yo ahora en un ratito Para el que se queda He pensado algo En víspera De las fiestas Que quiero compartir Con ustedes Que quiero Los hemos pensado Quiero Les dije Que iba a ser Lo posible Con Cristian Para que Fuese el 2018 Vuestro año Para que ustedes Salgan con algo Con una ilusión Nueva De un negocio Nuevo De una posibilidad De generar ingresos Nueva Que no requiera De experiencia Que no requiera De inversiones Millonarias Porque va con 600 dólares Con de mil Con de mil Con cincuenta mil Con lo que quieras tú Es tu vida Es tu negocio Es tu dinero Y son tu rentabilidad No las mías Tuyas Ni las de Cristian Ni las de nadie Para el que se queda Les voy a decir Que hemos pensado Para ustedes Y quiero que contactes Con la persona Que te ha invitado Si es con Cristian y Guillermo Después hablaremos Si es con otra persona Hablas con esa persona Somos un equipo Muy grande Y cuando le digo Que vamos A los dos millones Vamos para allá Es decir que Estamos esperando A que esta Navidad Sea Al menos Desde lo proyectual Que inicie el 2018 Con Una nueva ilusión Que algo puede cambiar En tu vida Y que no te va a pasar Seguido Que puedas Adherir A un negocio Donde alguien Te limpió el camino Te dijo Donde ir Que comprar Con quien hacerlo Y como poder Tener una rentabilidad Tocándote El bolsillo Con la mano izquierda Y con la mano derecha También en otro bolsillo Porque tu no minas Tu no haces ningún trabajo Tu simplemente Compras un minero Y haces que la empresa Te lo ponga A trabajar Y te da una rentabilidad Que es variable Pero hasta ahora Sabemos Porque lo sabemos Y esto va a ser Lo voy a decir En privado Para los que se quedan Después ahora Cuando cierre El Facebook Live Lo que va a pasar En el 2018 Y ya con Cristian Nosotros sacado Más de 35 mil dólares Solo de comisiones De red Los mineros Ni los tocamos Solo de comisiones De red Que es mucho dinero En tres meses No hemos hecho nada Recién empezamos Es decir que Nosotros vamos A una estructura comercial De dos millones Y ya empezamos A ver el volumen Que se mueve solo Ya empezamos A ver la máquina Que rueda Esto es lo que vamos a hacer Para el que se queda ahora Yo les voy a decir Cómo vamos a hacer El negocio Cómo le podemos dar todo Miren La última cosa Que les quiero decir Antes de cerrar Este seminario Fíjense este seminario Yo qué hice Le dije al Cristian Quiero llenar una sala Con 100 Cris Y hasta ahora Me llenar una sala Con 77 78 80 Le dije La voy a llenar La voy a llenar A 100 Y que quede gente afuera ¿Por qué digo Que muchos van a entrar Otros no van a hacer nada Y otros van a pensar Y entran ¿Y por qué digo Que cuando las personas Me preguntan ¿Y qué garantía me das? La muerte y los impuestos ¿Qué garantías tengo Que yo me voy a despertar mañana? Ninguna Pero la hemos analizado Cuatro años que la empresa está Cuatro años que paga Cuando hay algo Que no funciona en la red En tres nanosegundos Lo sabes Lo sabes Hasta tu carnicero Que no tiene ni siquiera internet Así que Pusimos la cara Porque sabemos Que lo que viene Es bueno Y lo que hace Es correcto Y es una empresa Física Que hace un trabajo Real físico Le dije al Cristian Mira Voy a ponerle un poco más De presupuesto en Facebook Y voy a traer Voy a hacer desbordar la sala Es el que nosotros Con respeto y humildad Y por eso me dedico El tiempo que le tengo que dedicar El Cristian me dice Hablas a veces mucho Sí Porque una vez que te hablo Te hablo Pero después no hablo más Ya Todo lo que tenía que hacer Lo hice Le puse Pero lo mejor que tenía En la presentación Le pongo energía Dos horas hablando Y ahora yo paso la pelota Porque si nosotros queremos Le pongo un poquito más de billete Poco billete a Facebook Y le hago reventar la sala Y de esa sala Muchos van a comprar Y van a ingresar Muchos lo van a pensar Y lo van a hacer en el próximo O dentro de una semana O dentro de diez días Y quedamos en contactos Y algunos nunca van a hacer nada Así que si nosotros queremos Que se unan personas Se unan simplemente Con dos botones Las personas nos persiguen A mí me gustaría Que te persigan a ti Para querer Trabajar contigo Para comprar el negocio Que tú tienes Que no tiene nadie Cuando digo nadie Es nadie Y cuando digo nadie Es nadie Es el 1% de la población Latina Y con esto Tú puedes hacer Una montaña de dinero Este es mi juego Lo que decimos con Cristian Es lo que abrimos con ustedes Con la esperanza Que el que está buscando esto Lo vea como la solución Para mí lo es Lo estoy viviendo En carníos y huesos Es decir Nadie me la está contando Yo lo vivo Yo he armado una estructura Tan grande Pero ¿por qué? Porque no es mérito mío Porque es simple el negocio Y sabemos esa red Y lo que tenemos A diferencia de otros Es cuando vemos algo Simple Y yo sé Lo que cuesta ganarse Un dólar en la red Yo sé ganar dinero Porque joder Tengo muchos años En este oficio Pero los que no tienen oficio ¿Por qué te pagaría A ti un dólar Por lo que tengas Para vender? ¿Por qué? Donde está escrito Que te voy a pagar Un dólar a ti Y no te lo ponen Y las personas No ganan Nunca un centavo Jamás Y ponen Y ponen Y ponen Y ponen Y no hay negocio Que les vaya bien Y los que ganan Son siempre ese 5% Porque saben hacer el trabajo Saben marketear Y no importa Lo que tengan entre manos Lo saben comercializar Acá es cuando Está la magia El que no tiene experiencia Va a ganar lo mismo El que es tonto Va a ganar lo mismo El que es inteligente Va a ganar lo mismo El que tiene poco dinero En relación Ganará menos Pero mucho dinero El que tiene mucho dinero Va a ganar Una montaña de dinero Es para todos Si esta No la ven Ni con un dibujito Se las hago digerir Y no me interesa este punto Porque Considero que A mí Me han hecho Un favor Un privilegio Que tenemos con mi equipo De poder participar Este negocio Lo hubiese hecho Hace un año Y yo ya ahora Estaría hecho Así que empiezo Hace 3 meses Y lo voy a hacer En 6 meses Voy a ir hacia Los 2 millones de dólares Este es el foco Que le estoy dando Chicos ¿Vale? Así que Cris Cerrá Últimas preguntitas Y respuestas Yo voy a cerrar La transmisión El que se quiere quedar Lo dejó Para Antes de cerrar La transmisión Algo que Falta aclarar Que no dijimos Con cada compra De minero Hay que pagar Una membresía Por una única vez Que vale 100 dólares Sí Esa membresía Cubre todo El mantenimiento Del equipo La garantía Si se rompe La reemplazan Si hay una máquina Más poderosa La reemplazan Se paga por una única vez Sí Durante los Mil días del minado De los mil días consecutivos Esa membresía Cubre Cubre los mil días De minado Cubre Llevar de Islandia Se cargan en China Va a ir a Islandia Ahora Después va a haber Novedades Que el viaje Se va a hacer menor Pero bueno Y el minero Se activa A los 30 días Vos lo compras Y a los 30 días Ahí A partir del día 31 Se empieza Se empieza A cobrar Todos los días Así que bueno Chicos Quiero antes de cerrar Bueno El que se quiere quedar Se queda en la sala No pasa nada Pero voy a cerrar El Facebook Live Porque no va a ser más público Voy a compartir Algunas cosas En privé Para esta sala Y cierro la transmisión Grabada Y Facebook Live Y nos quedamos Los que estamos en la sala Nos dan Feedback Que les pareció Así Lo que les salga De las tripas De los huevos De los ovarios Para las mujeres ¿Qué les pareció? A ver ¿Qué me dicen? Acá dicen Que les gustó Bueno Los que están En Facebook Los que están En Facebook Si se quieren unir Acá Entrar Vamos a cerrar La transmisión Y va a ser en privado Para los que hablemos Ahora Ahora Recién estaba La sala llena Ahora Como es normal Algunas personas Se fueron Así que si Si quieren Entrar Hay ¿Le pusiste el enlace El Cris Para que puedan entrar? Yo estoy ahora Pongo el enlace Vayan poniendo No sean ni lento Ni preciosos Porque esta es Vuestra vida Vuestra existencia Pongan Me interesa Quiero saber más información Ahora cuando hablemos Nos van a hacer las preguntas Le digo Que he pensado Para ustedes ¿Vale? Propongan Me interesa Quiero joder Cambiar piel Quiero salir del agujero Quiero ganar dinero Quiero que me enseñe Como carajo Se gana dinero Quiero invertir dinero Y si tengo que vender Una heladera Venderé una heladera Es decir Hagan lo que Apuestas para ustedes Nosotros Las personas No llegan solas Vienen Vienen golpeando Así la puerta Porque cuando hay dinero Que le puedes decir Joder No te puedo jurar Que va a ser exactamente Un bitcoin Porque es una Puede ser más De un bitcoin Puede ser menos De un bitcoin Por un minero De 600 dólares Pero no quita Que es una montaña De dinero Te ha costado 600 dólares En minero de la membresía Y te va a dar Aproximadamente Un bitcoin En mil días Y un bitcoin Puede ser que Valga no solo 18 Puede valer 20 25 30 35 Y tú has puesto 600 dólares Y el que me dice Que no consigue 600 dólares Digo macho Sigue tu vida Así como está Y vas a morir En tu salsa Por el resto de tu vida A sobrevivir Como a las ratas Es decir que No se puede decir Que esto no es Es un negocio Para millonarios El que a ver un poco más Le pone más dinero Porque yo no voy a ir Por 15, 20 mil Dólares, 30 mil Yo voy a ir Para hacer millones Y después Distribuyamos Reinvertamos Aprendamos a hacer Un manejo financiero Distinto con el dinero A que el dinero Realmente trabaje Por el resto de nuestras vidas Y esto no es Para hacerlo a fuego lento Esto es para hacerlo rápido Porque antes Antes nos empuja Al mismo mercado Al mismo mercado Hacerlo rápido Pero tan rápido Es Rápido de hacer dinero Es hacer mucho ¿Vale? Y no es porque yo quiero Dos, tres o cinco millones Es porque da para hacer mucho Después apartamos Ayuda Ayuda a las personas Ayuda a las personas Pélate las cejas Los mineros Los mineros se compran En Bitcoin Las comisiones Se cobran en Bitcoin Que esa es la gran Todas las comisiones Se cobran en Bitcoin Esa es la gran ventaja Como el Bitcoin Suben La rentabilidad A más tiempo Es mayor La única forma De comprarlos Es en Bitcoin En todos los países Que estamos orientados A esto Ahora te decimos Ahora te decimos Ahora los que se quieran Vamos a explicar Pero voy a explicar un poco Los que se quieran Ahora Ahora Cierro la transmisión De Facebook Live Y la hago en privado Los mineros No los compran a nosotros Se compran directamente A la empresa Nosotros podemos hacer Intermediario Para acceder a los Bitcoin Pero los mineros Se compran en la empresa Ahora le explicamos Chicos Cerramos la transmisión Muchísimas gracias A todos los que nos siguieron Por Facebook Live Yo puse el enlace Si quieren entrar a la sala Bienvenidos Y quería desearles Por mi parte Con Cristian Y con todo el equipo Somos un equipo muy grande Muchas felicidades Felices fiestas Felices fiestas No se pierdan Nosotros acá en la red estamos Y Bueno Que el 2018 Como puse acá Sea lo que tú decides Construir hoy Porque el 2018 Pasará Y el 2019 También Y el 2020 También Y lo que Coseches Es lo que has sembrado Hoy Ahora En este momento Y lo que hagas mañana En ese momento Y lo que hagas pasado Porque parece como que El próximo año No llega nunca Y va a llegar Y el 2019 También va a llegar Y el 2020 También va a llegar Con la diferencia Que el que sembró rápido Y hizo bien El 2020 El 2020 Tiene todo resuelto Dos años y ocho meses El pollo cocinado Salido Empaquetado Tu vida Resuelta Resuelta Más fácil Nacho Échale agua No hay mucho más Es decir que El que no la ve Y no es tu momento Probablemente O no tienes hambre O no tienes un problemita O te va todo bien Y este no es el lugar Ni es el negocio Ni es el seminario correcto Y yo aún así Te agradezco Que le hayas dedicado El tiempo Y ojalá Que te haya servido Para decir Lo que tienes tú Ese mejor Fantástico Si esto te parece bueno Cerramos El Facebook Live Cierro la Y listo Así que Saludo a los que están afuera En el Facebook Live Y nos quedamos acá en la sala Que ahora les digo Cómo lo he pensado Para darles Algo que se vuelva Irresistible para ustedes ¿Vale? Señores Muy buenas noches A todos Felices fiestas Y nos estamos hablando Porque nosotros Estamos siempre en la red Fuerte abrazo Y nos vemos En el próximo momento Bye Cerré El Facebook Live Stop Live Stream Y acá La grabación La frena